Comentamos ahora de aquí a 4 o 5, si no me acuerdo bien, el día 29, de aquí a 5 semanas, el día 29 de algo. La idea es que en grande pensar la transparencia, los instrumentos conceptuales que nos ofrece la tragedia, la comedia, el drama, que es el género, que en general podemos pensar como integrando a esos dos. De hecho, la vez pasada dijimos algo sobre eso y sobre el final pensamos un poco en las relaciones entre tragedia y comedia a partir de un par de ejemplos literarios y cinematográficos. Me gustaría presentarles una idea que empieza por retomar algunas de las cosas que dejamos dicho la vez pasada, de hecho vamos a empezar con una especie de repaso de algunas de las cosas que dijimos para meternos después en un asunto que me interesa discutir con ustedes, que es la posibilidad de pensar en la existencia de más de una forma de tragedia. La vez pasada nosotros presentamos la idea de que hay tragedia allí donde hay una contraposición radical e irreductible entre dos sistemas de valores, fuera digamos, enfrentados de manera irreconciliable. Hoy me gustaría presentar la idea de que es posible pensar en otra forma de la tragedia, que no es, digamos, la tragedia de la contraposición perfecta entre un cierto universo de alguna cosa, por ejemplo, de valores y otro, sino que es la tragedia de la irresoluble tensión entre un cierto sistema de lo que sea, por ejemplo, político, por ejemplo, económico, por ejemplo, de valores, y una de sus partes. Es decir, la tragedia que resulta de descubrir que toda totalidad contiene lo que la filosofía ha llamado en el siglo XX una parte maldita, lo que otra filosofía parecida y tributaria de la anterior llamó una parte de los que no tienen parte. Es decir, pensar si podemos insinuar que allí hay también una forma de la tragedia. ¿Por qué decíamos la vez pasada que es posible que afirmar que la tragedia es un instrumento conceptual útil para pensar la vida de los hombres y de las sociedades? Dijimos que por más de una razón, una a la que la vez pasada le di la mayor importancia es la circunstancia de que la tragedia, como podríamos decir, siguiendo autoras como Judith Butler o como Martha Nussbaum, de ambas hablamos la vez pasada, la tragedia es una reflexión especialmente sutil sobre lo que la vida de los hombres y de los pueblos tiene de insanablemente frágil y precario. Y no hay pensamiento social y político interesante que no comience por hacerse cargo de esa constitutiva y esencial fragilidad. Pero lo que aquí me interesa, sobre todo destacar, para anunciar lo que vamos a discutir hoy, es que la tragedia es un instrumento útil para pensar la vida política de las sociedades, porque la tragedia lidia con un elemento que es constructivo de esa vida política, con un elemento sin el cual, para decirlo así, no habría política en absoluto, con un elemento que forma parte de la propia carne, de la materia, de la estofa, de la política, que es, lo dijimos la vez pasada, el conflicto. Para resumir mucho lo que traté de decir la vez pasada, la vez pasada tratamos de sugerir que la tragedia es un instrumento conceptual útil para pensar la política porque trabaja sobre dos elementos que son constitutivos de la política. Uno, el reconocimiento de la precariedad de la vida de los hombres y de las sociedades, el otro, el asunto de la sincronidad del conflicto. La tragedia sirve para pensar la política, entonces, entre otras cosas, porque constituye una reflexión estetizada, estilizada, sobre aquello que está en la base misma de la política que es el conflicto. No hay política, en efecto, si no hay conflicto, del tipo que sea, por supuesto, conflicto de clases, conflicto de gustos, conflicto de intereses, conflicto de valores, conflicto de géneros. Y en la medida en que tampoco hay tragedia, si no hay conflicto, mejor, en la medida en que la tragedia es un modo particularmente refinado de pensar y de narrar un conflicto que atraviesa a una cierta comunidad o a veces también a un cierto individuo, el pensamiento teórico sobre la política puede aprender mucho de la tragedia y del pensamiento teórico sobre la tragedia. Dicho esto, que es básicamente lo que dijimos la vez pasada, habría que agregar dos o tres consideraciones. La primera, sobre el tipo de conflicto y sobre el ámbito o sobre el espacio donde ese conflicto tiene lugar en las tragedias antiguas y en las tragedias modernas, entre las que es posible establecer, en este respecto, una diferencia decisiva. Creo que algo de esto anticipamos la vez pasada. Que es que, si en las tragedias antiguas, digamos por ejemplo en Antígona de Sófocles, el conflicto que es radical e irreductible, es el conflicto que tiene lugar entre dioses o grupos de dioses enfrentados, los dioses del Estado a los que debe de ser creonte, los dioses del hogar a los que debe de ser Antígona. Si, en otras palabras, el conflicto es, en esas antiguas tragedias griegas, un conflicto objetivo que existe en el mundo, en el mundo de las divinidades, en las tragedias modernas, renacentistas, en Hamlet característicamente, el conflicto que no es menos radical, ni menos irreductible, es el conflicto que tiene lugar en el interior del corazón atormentado de un sujeto. Señor, en mi corazón había una suerte de lucha, de sort of fighting, le dice Hamlet a su amigo Horacio, y ya comentamos la vez pasada de esa frase, que es posiblemente el mejor resumen que puede hacerse de toda la pieza. En el caso de Hamlet, esa tensión es la tensión que se establece entre el mandato del espectro de su padre, de vengar su asesinato matando a su tío Claudio, y el mandato, llamémoslo así, civil frugués, de no andar matando a gente por ahí. De ahí que si los héroes de las tragedias griegas son siempre héroes, por así decir, de una sola pieza, porque el conflicto no está dentro de lo suyo, sino entre las divinidades a las que los distintos personajes se ven obligados a obedecer, los héroes de las tragedias shakespearianas tienen siempre una subjetividad atormentada y dividida entre los distintos sistemas de valores que se los disputan. La segunda consideración que quería introducir, porque no sé si lo dejamos suficientemente claro la vez pasada y siempre tengo la impresión de no ser suficientemente claro sobre este punto, es que una cosa es decir que la tragedia, o el pensamiento teórico sobre la tragedia, es un instrumento útil para pensar la política, y otra muy distinta y falsa, afirmar que la política es lo mismo que la tragedia. No lo es, por supuesto, y es muy importante subrayar que no lo es, porque en efecto, si es cierto que no había política si no hubiera conflicto, que es lo que está también, dijimos, en el corazón de la tragedia, también lo es que no hay política allí donde el conflicto, como ocurre siempre y necesariamente en la tragedia, se presenta de un modo tan irreductible y tan tajante que termina consumiendo a sus protagonistas y destruyéndolos en su mismo fuego. En efecto, el conflicto trágico es un conflicto insoluble e imposible, por su misma radicalidad, de procesar. Y por eso es que las tragedias, para decirlo así tontamente, terminan siempre mal. Terminan, digamos lo mejor, necesariamente mal. Terminan mal y sabemos desde el comienzo que no pueden aspirar a terminar de otra manera. En cambio, la propia tarea, la propia misión, la propia dignidad, diríamos así, de la política, radica en su capacidad para conseguir que la vida social y que los mismos protagonistas de los conflictos que necesariamente la atraviesan no se vean destruidos por esos conflictos, para lograr que, como suele decirse, la sangre no llegue al río, que quienes encarnan las distintas posiciones que confrontan en la arena de las luchas que estructuran toda sociedad, puedan ponerse de acuerdo con todo lo precaria y provisoriamente que sea, como sabemos bien, y como con toda razón insisten en suprayar las versiones más actuales de la teoría gramsciana de la hegemonía. Esos acuerdos nunca son plenos, esos acuerdos nunca dejan contentos a todo el mundo y por eso es que hay política y por eso es que hay historia. Y permitir de esa manera que la vida social pueda continuar. No sería abusivo decir que el trabajo de la hegemonía, para usar respecto a la hegemonía esa palabrita, trabajo, que el psicoanálisis utiliza en relación con la idea de duelo, es parecido al trabajo del duelo. Ambos son trabajos tan necesarios que imposibles. Ambos son trabajos que no podemos dejar de hacer, aunque por supuesto necesariamente fallan. Con lo cual podemos quizás pensar un poco mejor por qué es que la tragedia y el pensamiento teórico sobre la tragedia pueden ayudar a echar alguna luz sobre la naturaleza de la vida política de las sociedades. No porque esa vida política de las sociedades sea homóloga a la tragedia. Tengo una estructura trágica o una forma trágica de funcionamiento, sino exactamente porque ese no es el caso. La tragedia nos ayuda a pensar la política no porque la política sea trágica, sino exactamente porque no lo es, porque se obstina y hace muy bien en obstinarse, por suerte para nosotros, se empecina en no volverse idéntica a esa tragedia que, como desde fuera de sí misma, le muestra su última posibilidad, su última frontera, su último rostro, su límite y su riesgo. La tragedia, entonces, señala algo así como el borde externo de la política. Su confín último, su destino posible, pero siempre evitado, siempre postergado, conjurado, desplazado. Hay política exactamente porque la vida entre los hombres se resiste a despeñarse en el precipicio del sinsentido trágico. Por eso la tragedia dice una parte de la verdad de la política. Dice que los hombres vivimos siempre expuestos, para volver a usar la serie o las palabras del príncipe Hamlet, a los dardos y flechazos de la insultante fortuna, que vivimos en un mundo de incertidumbres y de imponderables, que debemos arreglárnoslas como podamos frente a la insanable contingencia de la vida, que estamos parados siempre, como Hamlet y Laertes, discutiendo y gritando y agarrándose a las trompadas al lado de la tumba acabada por el sepulturero para esterrar los restos de la bella Ophelia. Esa escena, no sé si lo dije la vez pasada, pero viene a ser muy poderosa. Hamlet y Laertes forcejeando al borde de una tumba, al borde de un agujero, al borde de un precipicio. Lacan se equivoca manifiestamente al sugerir que Hamlet se tira adentro de la tumba para agarrarse a las trompadas con Laertes adentro de la tumba, lo cual no solamente sería dramáticamente inverosímil, sino que pierde todo el sentido metafórico que la escena tiene. Los hombres no discutimos ni nos agarramos a trompadas adentro del agujero del sinsentido trágico que esa tumba representa, sino siempre en los límites, tratando de no caer. Estamos entonces parados siempre, como Hamlet y Laertes, al borde de un abismo en el que nada nos asegura que no terminemos al final cayendo. Lo que la tragedia no dice es que a veces, con toda la precariedad del caso, todo lo provisoria y frágilmente que se quiera, los hombres conseguimos arreglarnos la, frente a esa fatal contingencia de las cosas. Logramos conjurar el mar de adversidades de la vida y salir triunfantes frente a él. Y por eso es que la tragedia como género teatral y como modo de pensar las cosas, insisto, lo dije ya varias veces, pero insisto en sugerir que la tragedia es un género teatral, un género poético, pero también un cierto modo de pensar. Hay un tipo de pensamiento trágico y vuelvo a recomendar el libro de Arnoldo Zipperman, que se llama Una apuesta por la libertad, Isaías Garlin y el pensamiento trágico, que es un libro muy interesante, que toma, yo diría, casi como pretexto el pensamiento de este interesante pensador liberal, y casi, casi me atrevo a decir, liberal conservador desde el punto de vista de sus posiciones políticas, aunque muy radical desde el punto de vista de sus posiciones teóricas, que fue el ruso británico Isaías Garlin, que nació en Rusia, en la lejana localidad de Riga, a comienzos del siglo XX y se murió a fin del siglo XX en Cambridge. Escribió una obra extraordinaria en la que, para mi gusto, entre muchas cosas que escribió, así como hay algunas que me parecen muy desafortunadas, por ejemplo, a mi juicio muy mala interpretación de la obra de Rousseau, hay momentos francamente muy logrados, como su extraordinario artículo que se llama La originalidad de Maquiamelo, que es un texto verdaderamente notable donde me parece que está condensado lo central de lo que podríamos llamar la reflexión de Garlin sobre el pensamiento trágico o las razones por las que corresponde poner a Garlin como emblema de un pensamiento que podemos llamar trágico. Por eso entonces digo es que la tragedia como género teatral y como modo de pensar las cosas se queda a veces corta para dar cuenta de la complejidad que esas cosas, las cosas de la política, de la historia, de la vida, tienen y que no es un ejercicio inútil hay que preguntarnos qué es lo que ese otro gran invento de los antiguos griegos, vecino de la tragedia pero diferente de ella que es la comedia, tiene para decirnos sobre todas esas cosas. Porque si la tragedia en efecto es un modo de tematizar y de narrar qué es lo que pasa cuando, para decirlo así, los dioses se imponen a los hombres o el destino a nuestra voluntad o a la fuerza de las cosas a nuestra capacidad para cambiarlas, la comedia, en cambio, es un modo de tematizar y de narrar qué pasa cuando, al revés, los hombres consiguen triunfar sobre los dioses, nuestra voluntad logra torcer nuestro destino, nuestra capacidad alcanza a cambiar lo que parecía como fatal e inevitable. La comedia es en cierto modo un caldo a la soberanía del hombre frente a las fuerzas que en la tragedia en cambio consiguen siempre doblegarlo y por eso es necesario incorporarla también junto a la tragedia entre los instrumentos conceptuales que nos permiten dar cuenta de la complejidad de la vida singular y colectiva de los hombres y de los pueblos. En efecto, es posible decir que la política puede ser pensada con las herramientas que nos proporciona la tragedia en la medida en que la política implica siempre lidiar con la contingencia, con lo imponderable y con un conjunto de fuerzas que nos exceden y que señalan el límite de nuestras posibilidades que van libremente sobre el mundo y que pueden ser pensadas también y complementariamente con las armas que nos ofrece la comedia en la medida en que implica siempre en contrapartida tener en cuenta nuestra capacidad para, a pesar de todo, ir resolviendo las situaciones que la historia nos presenta y alcanzando siquiera frágilmente nuestros cometidos. Por eso, el drama que es el nombre que el viejo Hegel daba al género dentro del cual distinguía como dos variables pero como dos variables no necesariamente separadas y diferentes sino que deben ser pensadas más bien como momentos de una unidad de orden superior la tragedia y la comedia puede ofrecernos una mirada de conjunto más completa y adecuada que la que nos proporcionan esos dos géneros parciales sobre la complejidad de los asuntos políticos de los hombres. La política entonces puede ser razonablemente caracterizadas como una actividad dramática que se sostiene sobre un fondo último de tragedia insorbrayable y fatal pero que al mismo tiempo se las arregla siempre para situarse un paso más acá de ese fondo trágico consiguiendo imponerse a través de la astucia y la virtud de los hombres a ese destino trágico. Tal vez se podría decir que la política tiene la ontología de la tragedia y la materialidad del drama. Del drama es decir de la tragedia y la comedia actuando de manera conjunta y combinada como dos dimensiones o quizás como dos límites como propone el título que le dimos a este cursito de una forma de alcanzarse la acción de los hombres en el mundo que siempre tiene un poco de cada una o que siempre está por así decir a mitad de camino entre las dos. Los dramas de Shakespeare como se ha dicho muchas veces tienen siempre esa característica singular. Ninguna de sus tragedias ni siquiera las más tremebuntas y crueles deja de contener siempre algún elemento de comedia y ninguna de sus comedias ni siquiera las más afables y ligeras dejan de tutearse con los temas clásicos de la tragedia. Esto que por supuesto es cierto siempre es particularmente visible sin embargo en algunas muy características piezas Shakespeareanas entre las que a mí me resulta especialmente instructiva una de la que ya hemos dicho algunas cosas la vez pasada y de la que se ha dicho muchas veces que resulta difícil incluso clasificar apropiadamente poder afirmar de manera cierta si se trata en realidad de una comedia o de una tragedia y sobre la cual me gustaría hoy decirles dos o tres cosas más. Me refiero por supuesto a El Mercader de Venecia que es una comedia por cierto según anuncia Shakespeare desde el título The Comical History Pero una comedia sin duda singular una comedia que hace llorar como se ha dicho muchas veces y que en ese sentido se parece más a una tragedia o por lo menos tolera que la consideremos como me propongo considerarla aquí como una tragedia ¿Por qué? Me gustaría sugerir que por al menos dos razones En primer lugar porque nos resulta mucho más fácil asumir como propia entre las distintas perspectivas sobre el conflicto o los conflictos que organizan la trama de la historia la de las víctimas del momento en que esos conflictos se resuelven que era de los personajes que salen de esa historia victoriosos ganadores Todos tenemos presente el Mercader de Venecia y si no les pido por favor que no dejen de revisarlo es una pieza extraordinaria que en efecto narra no un conflicto sino varios por lo menos ciertamente dos un conflicto de tipo comercial burgués digamos y un conflicto de tipo sexual erótico ¿No? El conflicto entre el cristiano Antonio y el judío Shiloh es un conflicto comercial pero evidentemente también religioso y de cosmovisiones y en cierto modo de épocas también que nos lleva a pensar a preguntarnos quién así representa el papel de lo viejo y quién representa el papel de lo nuevo ¿No? Si en Hamlet claramente el espectro que aparece por las noches diciendo venganme, venganme ¿No? Con una moral ciertamente medieval de la venganza y del honor representa lo viejo y la conciencia civil burguesa que le habla al otro oído a Hamlet diciendo no, andes matando a Reyes y es por ahí porque eso te volvería indiferenciable de tu propio padre y de tu propio tío que también era un asesino representa lo nuevo ¿Qué es lo viejo y qué es lo nuevo en el mercader de Venecia? Hay una interpretación más bien simple que sugiere que lo viejo es Shiloh y lo nuevo es Antonio en la medida que Shiloh representa el viejo testamento y Antonio representa el nuevo testamento cristiano pero lo cierto de las cosas es que la cosa parece ser más complicada que eso en un cierto sentido uno podría decir que es mucho más viejo el cristiano caritativo Antonio que anda argumentando por ahí que para qué sacarle una libra de carne si eso no le sirve de nada al otro que el racional contractualista Shiloh que dice mirá tu pregunta es impertinente esa libra de carne yo la voy a tomar simplemente porque es mía hay un contrato que es de la jurica y es perfectamente medieval premoderno premurgués andar poniendo valores en algo que carece de valores que es el mundo de los contratos en realidad el pensamiento burgués moderno es encarnado por el judío Shiloh que se parece mucho más a los protestantes de Max Weber que a algún judío del antiguo testamento mientras que lo antiguo ahí es representado por el portador de los valores del nuevo testamento que es el que como pre-maquiavidianamente dice hay que hacer negocios caritativamente lo cual en efecto es muy poco moderno ahí tenemos un conflicto y ese conflicto por supuesto se resuelve en favor de la cristianidad digamos se resuelve en favor de la mayoría cristiana de Venecia en contra del judío Shiloh que es humillado despreciado derrotado excluido a quien se le salva la vida sobre el final a quien se le ofrece salvarle la vida al final pidiéndole a cambio que renuncie a su fe religiosa a su identidad y ciertamente a su dinero es decir exactamente a esas cosas que lo definían como sujeto te vamos a perdonar la vida ahora es solamente la vida lo que te vamos a perdonar la vida que te quede de eso vamos a hablar la vez que viene es un puro desecho de la vida que alguna vez tuviste vos vas a ser un puro desecho de sujeto y vas a ser un desecho porque vas a estar desecho en los pedacitos que vamos a hacer de vos triunfo del cristianismo que es la religión de la mayoría sobre el judaísmo que es la religión la religión minoritaria en esa Venecia en la que se ha podido ver hay un texto extraordinario de un profesor canadiense que a mi me gusta mucho que se llama Edward Angros sí en efecto Edward Angros que es un libro muy lindo que se llama Shylock's Rides con un guioncito entre el Shy y el Loc jugando con el apellido del autor inglés John Locke que es el gran defensor de dos ideas fundamentales de la modernidad digamos liberal burguesa y puesto que esta no es una clase de teoría política no voy a abundar mucho sobre todo lo que podría decirse de la pretensión de que Locke sea un liberal cosa que ciertamente no fue jamás no había liberales en el siglo XVII Locke no era un liberal era varias cosas pero liberal seguro que no no solamente en el sentido de que la palabra liberal no existía y no quería decir nada sino que el conjunto de cosas que pensó y escribió Locke no tienen absolutamente nada que ver con lo que mucho tiempo después se llamaría liberalismo es un autor profundamente cristiano es un autor profundamente republicano y es un autor profundamente populista no tiene nada que ver con el liberalismo John Locke sacando por el hecho de que le pasó lo que le pasó a muchos autores de la historia de la filosofía occidental que es que después los grandes liberales del siglo XIX lo leyeron y como el liberalismo además de una máquina de pensar es una máquina de leer que convierte en liberal todo lo que toca Locke pasó a la historia en efecto como el padre fundador de las ideas que tuvieron aquellos que lo leyeron uno podría decir Locke nunca fue un liberal hoy lo es hoy lo es como efecto de una lectura políticamente exitosa de una lectura políticamente hegemónica incluso uno puede decir y tiene mucho sentido empeñarte en andar diciendo por ahí como si estuviera predicando no sé qué verdad revelada que Locke en realidad no era un liberal si de hecho lo es si de hecho funciona como liberal si de hecho los liberales lo reconocen como su padre fundador yo creo que tiene sentido no un sentido erudito o historiador de las ideas que no es mi métier sino tiene un sentido porque cuando uno lo lee a Locke fuera de esa clave liberal en la que fue leído dominantemente en el siglo XIX encuentra allí elementos muy productivos para pensar la política de nuestro propio tiempo encuentra Locke elementos interesantes para discutir lo que hoy se presenta bajo el nombre de la república encuentra Locke elementos interesantes para discutir lo que hoy se presenta bajo el nombre de populismo me parece interesante ir a buscar los sentidos profundos del pensamiento de Locke no por algún ánimo erudito quisquilloso sino al contrario por un ánimo político de ponerlo a Locke a ayudarnos a pensar nuestro presente ¿no? bueno pero como sea el ejercicio que hace Philip Edwards perdón Edward Ambrose es un ejercicio muy interesante que a mí me interesó mucho porque tenía mucha sintonía con un ejercicio que yo mismo que a mí mismo me gusta hacer creo que algo de eso dijimos la vez pasada que es pensar la tragedia la literatura en general la tragedia en particular la tragedia de Shakespeare de manera específica como anticipando también ciertos movimientos de la historia de las ideas políticas la literatura tiene una gran capacidad anticipatoria respecto a la historia de las ideas en general la literatura tiene una capacidad anticipatoria respecto al mundo de la teoría por la simple razón de que la teoría como enseñó hace ya mucho tiempo el maestro Hegel llega siempre tarde llega siempre tarde y ellos no están inviertos y mal esa es su condición la teoría siempre llega tarde porque piensa hechos es decir piensa cosas que están hechas piensa cosas que ya pasaron cuando el pasado que está pasado se vuelve impensable entonces ahí aparece la teoría para pensarlo la literatura que no piensa sobre hechos la literatura piensa sobre eso sobre climas el literato respira el aire de su tiempo y ve allí alguna cosa sobre la que escribe sin preocuparse por estar describiendo esos objetivos muchas veces la teoría tiene un fuerte valor anticipatorio de las cosas que solo después la teoría vendrá a plasmar con su lenguaje de objetividad científica es muy evidente que uno puede encontrar en Shakespeare por cierto muchas anticipaciones de cosas que ocurrirían después de Shakespeare una y dos generaciones después de Shakespeare en la historia de las ideas europeas y en la historia de la teoría europea la vez pasada sugerimos que a Descartes lo inventó Shakespeare y lo llamó Horacio que el intelectual Horacio el joven intelectual racionalista que iba a la universidad protestante y progresista de Shakespeare es Descartes 40 años antes de Descartes alguien que no cree en fantasmas alguien que no cree sino en lo que su razón le enseña ese es el efecto del intelectual racionalista que es el único personaje junto con el príncipe moderno Fortinbras a quien Shakespeare deja vivo al final de Hamlet mata a los reyes mata a los príncipes mata a los asesinos mata a la novia enamorada y solo deja dos personajes al nuevo príncipe moderno Fortinbras y al nuevo intelectual orgánico Horacio que es un intelectual racionalista que sobrevive a pedido de Hamlet que no tiene un pelo de tonto para contar la historia de la que fue testigo bueno ciertamente uno puede decir que en Shakespeare en Hamlet se anticipa la figura del intelectual racionalista moderno que sería Descartes que sería Hobbes que sería Spinoza cualquiera de ellos es Horacio en Shakespeare se anticipa sin duda la tesis de la filosofía política del siglo XVII del contrato ¿no? cuando al final de Romeo y Julieta el intendente de Verona el poder político estatal que es el que siempre llega al final de las tragedias en Shakespeare ¿no? al final de las tragedias en Shakespeare siempre llega al poder político estatal y siempre llega con la buena noticia de que el sufrimiento no ha sido en vano de que puede ponerse a la cuenta de un aprendizaje de la humanidad ¿no? en ese sentido Shakespeare tolera siempre la lectura optimista de la dialéctica no la exige pero la tolera ¿no? uno si escucha hasta el final a Shakespeare a las tragedias de Shakespeare puede salir del teatro relativamente confortado en general uno no escucha es que al final la tragedia de Shakespeare porque se pone a llorar antes y ya no escucha más nada después que se vuelve Romeo y Julieta si uno tiene la mínima sensibilidad trágica empieza a llorar y ya no oye nada por eso conviene siempre ir al teatro con un amigo dialéctico ¿no? eso es una recomendación que es un curso teórico práctico parte práctica del curso cuando vayan a ver una tragedia de Shakespeare al teatro vayan con un amigo dialéctico porque el dialéctico es el que no llora y el que se quede a escuchar hasta la última línea porque sabe que allí es dicho el sentido que se le puede dar a todo el sufrimiento que pasó el dialéctico es el que al final de Romeo y Julieta nos dicen sí por supuesto se ponieron Romeo y Julieta es una cagada con dos chicos muy simpáticos pero y uno tiene la palabra de agarrarlo de la solapa al dialéctico y decirle pero qué pero qué pero la humanidad aprendió una lección que es lo que Hegel dice después de la Antígona por supuesto la Antígona se murió a Creonte se le jodió la vida pero en el final la Antígona es tristísimo pero dice Hegel pero qué Hegel uno tiene ganas de hablarle de las solapas esas de oso con las que aparecen los óleos pero qué de Hegel pero la humanidad no está en el mismo punto al salir de Antígona que el punto en el que estaba cuando entró Antígona porque la humanidad aprendió una lección y en cierto sentido se puede decir que todo ese sufrimiento puede ser puesto en la cuenta de ese aprendizaje de la humanidad que de esa manera se arredime ¿no? la historia es así la historia para los hombres fuertes la historia avanza cargándose cadáveres en su marcha como dice Hegel cuando analiza la batalla de Hena en la que mueren todos sus amigos la batalla de las tropas alemanas frente al ejército invasor el ejército del imperio iluminista del imperio napoleónico cuyo comandante Napoleón con una parte pasa frente a la ventana abierta de Hegel mientras Hegel está escribiendo la fenomenología del espíritu que tiene 37 años y está en Hena con la ventana abierta escribiendo la fenomenología del espíritu y ve pasar a Hegel y escribe acabo de ver pasar al espíritu absoluto montado sobre un perdón a Hegel a Napoleón acabo de ver pasar al espíritu absoluto montado sobre un caballo blanco y que estaba haciendo Napoleón el nombre del espíritu absoluto europeo montado sobre un caballo blanco acababa de derrotar a los alemanes en la batalla de Hena y Hegel dice estoy triste porque un montón de amigos míos quedaron hoy en el campo de batalla pero pero que Hegel está bien que los franceses nos hayan ganado a los alemanes porque en el actual concierto de las naciones europeas nosotros representamos al clericalismo a la reacción ni al atraso y Napoleón representa a las luces a la razón al progreso de modo que está bien no desde el punto de vista mío que he perdido amigos y los he perdido para siempre sino desde el punto de vista del jugo de mi alma que vendrá después al final de todo y que con su cuello de jugo mirará para atrás y podrá darle un sentido a aquello que hoy nos parece una tragedia de me gusta entonces la dialéctica es un modo de lidiar con la tragedia de la historia la dialéctica es la versión amable o tolerable de la tragedia la dialéctica es el saber que nos dice la vida es trágica sí pero pero esa tragedia puede ser puesta a la cuenta de un aprendizaje a la cuenta de una redención futura por supuesto así como la dialéctica es la tragedia más un pelo digamos la tragedia también es la dialéctica más un pelo porque por mucho que después de que salimos de ver Romeo y Julieta nuestro amigo dialéctico que no lloraba como nosotros sino el que se quedó hasta el final y escuchó la última frase al final nos dice pero no escuchaste lo que vino al final ¿qué vino al final de Romeo y Julieta? al final de Romeo y Julieta vino el intendente de Verona que dijo papá Montesco vení papá Capuleto vení ved está ahí señal así a los dos jambresitos ved lo que hizo vuestra absurda enemistad esto queríais ahí está Romeo 15 años Julieta 14 años muertos por culpa de vuestra absurda enemistad ahora para que estas cosas no vuelvan a repetirse en el futuro para que en el futuro otros Romeos y otras Julietas pueden amarse sin pasar las de Caín como estos dos chicos ustedes van a hacer una cosa se van a dejar de joder se van a dar las manos se van a prometer no pelearse más y en el futuro otros Romeos y Julietas podrán andar por ahí por Verona sin padecer como padecen estos chicos y el final de Romeo y Julieta que Harold Bloom ha calificado de levemente grotesco porque en efecto tiene algo de grotesco después de haberse peleado durante generaciones los Montescos y los Capuletos Montesco dice Capuleto querido te voy a hacer una montaña un homenaje una estatua y Capuleto dice Montesco yo voy a hacer una estatua tuya más alta que la que vos me hagas a mí y nos van para es el efecto cascómico el final de Romeo y Julieta en el que el enorme sufrimiento y la enorme pérdida de esas dos vidas jóvenes perdidas en efecto para siempre y de manera crementa es reemplazado con una mirada optimista sobre el futuro el intendente Verona o el sacerdote no me acuerdo no el intendente Verona dice una una tenue luz ilumina esta triste aurora ¿no? hay una luz de esperanza después de la tristeza de las muertes y eso no lo explica nuestro amigo trágico mientras nosotros nos encuadamos las lágrimas saliendo del teatro pero nada nos evita que después que nuestro amigo trágico nos explicó eso y que nosotros lo entendimos que nosotros entendimos que futuros Romeo y Julieta podrán en Verona amarse sin pasar todas las perturbaciones que tienen que pasar de todos los chicos nada nos impide que cuando llegamos a nuestra casa y nuestro amigo dialéctico ya no nos está más taladrando con su filosofía de la historia y nos quedamos solos nos preguntemos si todo bien pero ¿quién le devuelve la vida a Julieta? es decir la dialéctica es la tragedia más un pero formulado desde el punto de vista de lo universal es decir del futuro la dialéctica perdón la tragedia es la dialéctica más un pero formulado desde el punto de vista de la particularidad sufriente en el presente desde ese punto de vista no hay relación posible cuando Hamlet muriéndose dice the rest is silence entre otras muchísimas cosas lo que está tan impresionante quiere decir es después de mí podrán tener un montón de filósofos y teóricos del contrato y podrá venir Thomas Hobbes y hasta en una remota ciudad llamada Rosario se podrá decir que Hamlet no termina tan mal si uno es un poquitito dialéctico pero ¿saben qué? desde mi punto de vista que me muero con esta frase en la boca the rest is silence a mí no me redime nadie desde el punto de vista mío que me acabo en el momento de decir esto ¿no? entonces la tragedia de dialéctica más que dos más que dos teorías que puedan confrontar ¿no? en un espacio deliberativo son dos puntos de vista ¿no? entre los cuales la relación es irresoluble no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada lo que está bien en la dialéctica lo que está mal en la tragedia o al revés depende si uno elige afirmarse en el punto de vista de una universalidad de una humanidad emancipada al final o si uno decide seguir insistiendo ¿no? con la idea de la pérdida irremediable de lo que ha de lo que se ha perdido en ese camino alguna vez Walter Benjamin escribió que mientras hubiera sobre la tierra un mendigo un pobre un hombre humillado que no le vinieran a hablar a él de socialismo es una frase muy exigente ¿no? nosotros somos argentinos tendemos a ser más realistas que eso a mí si me dicen 2% de desocupación digo donde hay que firmar pero Benjamin era la persona más exigente que nosotros solo una persona había más exigente que Walter Benjamin y ese era T.O.W. Adorno que cuando Benjamin escribió eso le respondió si Benjamin pero cuando ya no esté el último de los mendigos cuando la humanidad esté plenamente emancipada y seamos todos socialistas y felices ¿quién le devolverá a ese mendigo que ya habrá muerto y no estará allí para recibirlo? la restitución por las humilaciones sufridas nunca podremos hablar de humanidad emancipada nunca podremos hablar de socialismo porque siempre estará pesando sobre nosotros el sufrimiento de ese último mendigo y de todos los que vinieron antes que la dialéctica negativa de Adorno no puede permitirse poner a la cuenta ¿no? porque Adorno no piensa en nuestros totalamientos Adorno no piensa trágicamente en el momento de la negatividad de la dialéctica bueno todo eso fue para decirles ¿qué cosa? todo eso fue para decirles que el Romeo y Julieta hay anticipado en el final la teoría del contrato de Hobbes como en Hamlet está anticipado la figura intelectual de Horacio como en general en Shakespeare pueden ver ser anticipados los temas de la teoría política posterior hace un tiempo hice una pequeña investigación que terminó convirtiéndose en un librito cuya tesis central es que el mejor ejemplo no sé si es tesis central ahora lo recuerdo así el mejor ejemplo que uno puede encontrar cuando un estudiante de la facultad pregunta pero profesor profesor ¿qué es el estado de naturaleza de Hobbes? la respuesta que uno tiene que dar a eso es el palacio de Elsinor de Hamlet escrito 50 años antes que Hobbes se pusiera a pensar su estado de naturaleza pero que es exactamente lo que Hobbes llamó estado de naturaleza una situación en la que los hombres no se entienden hablando en que las palabras tienen significados múltiples en que los hombres se matan entre sí sin saber exactamente por qué motivo porque se matan por los bienes se matan por el honor se matan por prudencia se matan por seguridad se matan por las mujeres se matan por todas las razones por las que Hobbes dice que los hombres se matan entre sí todo eso ocurre 50 años antes de que Hobbes me hiciera teoría en el palacio de Elsinor en el castillo de Elsinor en Hamlet por eso me interesó mucho este libro de Edward Andrews que hace un ejercicio parecido al que yo había tratado de hacer con Shakespeare y Hobbes haciéndolo con Shakespeare y Locke pero no pensando la relación entre Hamlet y la teoría del contrato de Hobbes sino pensando la relación entre el mercader de Venecia y las dos grandes ideas de Locke que son la idea acerca de la tolerancia religiosa y la idea acerca de la legitimidad de la propiedad privada esas dos ideas típicamente burguesas digamos típicamente moderno burguesas están de efecto en el mercado de Venecia que es al mismo tiempo una discusión sobre la cuestión de la tolerancia y un rechazo de la intolerancia religiosa de los cristianos de Venecia sobre el pobre judío Shiloh y una tesis sobre la cuestión de la propiedad que es lo que Shiloh invoca como motivo para arrancarle la famosa libra de carne al pobre de la ciudad de Antonio esa libra de carne es mía por lo tanto no me vengan con cosas extemporales como la caridad que no tiene nada que hacer allí ahí tenemos una de las dos uno de los dos conflictos del mercado de Venecia el otro como digo es un conflicto del tipo erótico sexual un conflicto de parejas diríamos un conflicto entre dos personas que se disputan al mismo hombre ese hombre es basaño y las dos personas que se lo disputan son su viejo amigo como lo llama prudentemente Shakespeare pero es absolutamente obvio absolutamente obvio o sea solo el peso del puritanismo en la tradición crítica inglesa puede haber ocultado la circunstancia evidente de que Antonio y Basanio son amantes y la mujer de Basanio que es la joven y bella y rica Porcia y Antonio disputan el corazón de Basanio y de allí sale triunfante después de la extraordinaria escena del juicio y de la batalla es tan interesante de los anillos que es muy pintoreste muy gracioso todos lo recordamos de modo que no abundo sobre eso solo quiero subrayar la importancia que tiene la circunstancia de que Porcia le pida Antonio que Antonio le salga a ella de garante de que Basanio nunca más entregará su anillo en el futuro no hay que ser especialmente perverso ni pasarse el día viendo películas porno para saber qué es lo que quiere decir que Porcia le pida al antiguo amante de su marido que le prometa que su marido nunca más entregará el anillo bueno de modo que tenemos allí dos conflictos y claramente dos ganadores de ese conflicto en el conflicto económico religioso alrededor de la famosa cuestión del préstamo y del libro de carno de carno triunfa la mayoría cristiana sobre la minoría judía en el conflicto erótico matrimonial triunfa la mayoría heterosexual sobre la minoría homosexual claramente el viejo homosexual Antonio y el viejo judío Shiloh los dos viejos de la pieza son los que pierden el mercado de Venecia y eso autoriza ciertamente calificar al mercado de Venecia como lo hace el propio Shakespeare rico media ya dijimos que en la tragedia los viejos se imponen a los jóvenes y los jóvenes mueren en nombre de los valores de sus padres y en la comedia es al revés los jóvenes triunfan sobre sus mayores los vivos sobre sus muertos los hijos sobre sus padres solo que aquí y yo creo que no es solamente que estoy envejeciendo es mucho más fácil identificarse con la posición de los jóvenes viejos derrotados que con la posición de los jóvenes banales salames cristianos heterosexuales listos bellos astutos y tramposos que se quedan en esa localidad de fantasía llamada Belmont ¿no? gastándose la guita que le fanaron a sus padres la historia del mercado de Venecia que es como la historia de un grupo de chicos que se van a punta del este con la plata que le sacan a sus padres correctos burgueses trabajadores prestamistas o mercaderes que se quedan como unos desgraciados derrotados en todo el asunto y allí es mucho más fácil asumir la posición de los viejos derrotados que la posición de los jóvenes triunfadores y eso hace que esta comedia no resulte tan fácil de interpretar como una simple comedia la comedia exige que nos pongamos contentos con el final la comedia exige que podamos sentir como propio el triunfo de los jóvenes sobre los jóvenes claramente lo que pasa en Sueños de una noche de verano o lo que pasa en cualquiera de las comedias más simpáticas de Shakespeare en que nos ponemos contentos de que la parejita al final haya doblegado la resistencia de su padre reaccionario y se le ha podido casar a pesar de que papá no quería acá no nos ponemos contentos de que Jessica se haya escapado de la casa de Shylock saltando por la ventana y afanándole la guinta que Basaño le pida plata a su viejo amante maduro para levantarse a una mina y casarse con la mina y joderlo de lo lindo al antiguo amante bueno esas cosas no nos quedan simpáticas son cosas que no se hacen y entonces nos identificamos mucho más con los viejos perdedores de modo que ahí la comedia es una comedia por lo menos equívoca en relación con los sentimientos que nos producen si según lo que ya dijimos podemos llamar tragedia al relato de un conflicto en el que al final los dioses se imponen a los hombres y comedia al relato de un conflicto en el que al revés los hombres se encuentran a los dioses y si reescribiendo eso de manera que suene menos teológica o menos abstracta llamamos tragedia al relato de un conflicto en el que al final los muertos se imponen a los vivos los viejos a los jóvenes y los padres a los hijos y comedia al revés al relato de un conflicto en el que al final los vivos se imponen los muertos los jóvenes a los hijos y los hijos a los padres no hay duda de que el mercader de Venecia es una comedia por la misma razón que Hamlet o Romeo y Julieta son tragedias pero en Hamlet con Romeo y Julieta no nos cuesta ningún trabajo identificarnos con las figuras de los jóvenes que sufren y al final perecen como consecuencia de los egoísmos miserias y rivalidades de sus padres sus mayores y sus muertos mientras que en el mercader de Venecia nos resulta mucho más difícil identificarnos con la posición de los jóvenes que al final triunfan jóvenes bellos ricos cristianos intersexuales y exitosos espléndidos y tramposos lúcidos y despiadados porque intentemos hacerlo con más facilidad con el sufrimiento de los viejos feos arruinados judío uno homosexual el otro vencidos y humillados ambos sobre los que ese triunfo se consuma en segundo lugar aunque en realidad se trata de otra dimensión del mismo asunto de otro modo de decir lo mismo si la cómica historia del mercader de Venecia puede ser considerada como aquí vamos a hacerlo como una tragedia es porque lo que esa historia nos revela es la incapacidad de las astucias las mañas y las virtudes de los hombres para superar de manera cierta y definitiva los conflictos que atraviesan su vida individual y colectiva para resolver por así decir esos conflictos que incluso después del final feliz del cuento que por cierto solo es feliz ya lo dije para algunos y para algunos que además han hecho todo para resultarnos muy odiosos permanece como un núcleo irreductible y manifiesto del sistema que la pieza busca describir y caracterizar y al que descubrimos como un sistema por decirlo así intrínsecamente problemático que es la idea que me gustaría comentarles hoy lo cual nos pone que es lo que quería sugerir acá lo que voy a tratar de discutir en esta reunión de hoy frente a un tipo de tragedia diferente de las que consideramos hasta acá ¿por qué no se trata ya del tipo de tragedia que nos permite pensar el conflicto entre dos sistemas de valores o de lo que fuere que resultan antagónicos o irreconciliables entre sí sea que esos dos sistemas se enfrenten como lo hacen en la tragedia antigua en el mutuo objetivo de la lucha entre dioses y contrapuestos o que ese combate se produzca como es el caso de la tragedia moderna en ese campo de batalla que se ha atormentado de un sujeto sino de la tragedia que nos permite pensar el conflicto inherente a y constitutivo de un orden internamente inconsistente quiero decir que cuando hablamos en general de conflicto trágico de conflicto insoluble y radical entre dos posiciones dos sujetos dos grupos de valores o intereses dos convicciones contrapuestos solemos pensar en dos posiciones diferentes mutuamente excluyentes separadas y enfrentadas como digamos una posición A puede enfrentarse a una posición no A ya vimos que las tragedias antiguas son un buen ejemplo de este tipo de conflictos que esas tragedias nos muestran no solo como claramente contrapuestos sino como contrapuestos en un mundo objetivo existente allí afuera de la subjetividad de los protagonistas de la acción allí en ese mundo exterior que es el mundo de los dioses se enfrentan los valores opuestos e incompatibles de los protagonistas de la acción perdón que los protagonistas de la acción deben abrazar y que no pueden sino conducirlos a la destrucción en el caso del ejemplo que ya vimos los valores de Creonte los valores que Creonte está obligado por su misma situación por su misma condición de rey a defender según se lo existen los dioses a los que tienen la obligación de vencer que son los dioses del estado son opuestos a e incompatibles con los valores que está obligada a defender antiguar su súbita y sobrina quien simétricamente en su propia condición de hermana de un joven que acaba de morir se ha esforzado a obedecer el mandato de otros que otros dioses de la familia y el hogar le dictan en relación con los honores que debe tributar el muerto y de esa oposición e incompatibilidad se desprete de modo inexorable el final trágico de la historia para todos sus protagonistas pero este tipo de contraposición excluyente entre sistemas de valores enfrentados no son ya lo dije un atributo exclusivo de las tragedias antiguas en la tragedia moderna o en muchas tragedias modernas dimos el ejemplo más clásico de todos Hamlet la oposición entre principios o mandatos morales antagónicos no es menos radical ni tiene menos consecuencias pero no se produce allá afuera del sujeto en el mundo objetivo de los dioses sino por el contrario en el interior angustiado torturado dividido de un cierto sujeto en efecto hemos visto que en el alma dividida del buen príncipe Hamlet y por la conquista de esa alma dividida y torturada comparten a lo largo de los cinco actos de la más célebre pieza de Shakespeare dos morales diferentes y contrapuestas una moral medieval o caballeresca del honor y de la venganza y otra moral moderna o civil burguesa que lo insista actuar en otra dirección y que toda la tragedia radica en la mutua incompatibilidad entre esas dos morales y en la proverbial indecisión del protagonista entre esos dos sistemas de valores que luchan dentro suyo por eso podría decirse tantas veces que Hamlet vive como entre dos mundos el mundo de la caballería medieval del honor las batallas y los duelos que es el mundo de su padre y el general de sus mayores y el mundo moderno que sabe que todo eso debe ser dejado atrás para que puedan surgir en su lugar relaciones más civilizadas entre las personas y que lo que le pasa al pobre desgraciado es que no termina de decidir a cuál de esos dos mundos entre los que se debate su alma quiere en realidad pertenecer que Hamlet vive como a caballo entre dos mundos entre dos épocas y que no termina de decidirse a dar el salto de una a la otra por cierto ese salto ha sido el gran tema o por lo menos uno de los grandes temas de la filosofía política del siglo que Shakespeare inaugura que es el XVII en cierto sentido ese es el núcleo de la interpretación propuesta por Leo Strauss enorme filósofo político alemán y lector de la gran tradición filosófica política antigua y moderna es un monstruo perú de Leo Strauss ese es el núcleo de la interpretación propuesta por Leo Strauss sobre la importancia y el significado de la potente figura del estado de naturaleza como una guerra de todos contra todos según el célebre modo que teorizó sobre ella a mitad del siglo XVII Thomas Hobbes este está en el librito de Leo Strauss sobre Hobbes que felizmente está ahora accesible en español hace poco tiempo solo se consigue en inglés y es un libro muy bueno de Leo Strauss sobre Hobbes Leo Strauss propone una interpretación muy interesante de la idea hobbesiana del estado de naturaleza lo que en general traducimos al español como estado de naturaleza lo cual es una traducción ciertamente problemática porque lo que dice Hobbes es the natural state of mankind y traducir eso como estado de naturaleza es problemático porque nos da más bien la idea de un cierto estado una cierta situación en la que nos imaginamos a hombres dándose de garrotazos y the natural state of mankind quiere decir el estado natural de los hombres la condición natural de los hombres o dicho mucho más clásicamente la naturaleza humana the natural state of mankind no es la situación en la que los hombres se encontraban antes de firmar el contrato situación que nunca tuvo lugar porque el contrato nunca ocurrió es una idea pura de la razón como diría dos siglos después no uno y medio después de Hobbes el vuelo de Karl ¿no? es algo que es necesario suponer que hicimos para poder entender la vida social pero que por supuesto no hicimos nunca nunca firmamos el contrato ¿no? sin embargo tenemos que suponer que lo hicimos porque si no no tiene sentido la vida social entonces el estado natural no es una situación anterior ni lógicamente ni cronológicamente ni nada es una condición y no una situación es la naturaleza humana pues bien la naturaleza humana es belicosa los hombres en ese estado o situación o condición de naturaleza dice Hobbes tienden a pelearse y a matarse entre sí ¿por qué? bueno Hobbes responde a esa pregunta en el capítulo 13 del Leviatán esa respuesta a esa pregunta que a Hobbes es importantísima Hobbes en el capítulo 13 del Leviatán que es el capítulo que dedica a la cuestión del estado de la naturaleza dice que los hombres se pelean entre sí por competencia por prudencia y por honor es decir buscando los bienes competencia buscando la seguridad prudencia y buscando la gloria honor y es muy interesante esa frase de Hobbes es muy interesante porque los distintos intérpretes de la obra de Hobbes han tendido siempre y me parece a mí que de modo equivocado a privilegiar una u otra u otra de estas tres razones o causas de la guerra de todos contra todos del estado de miticosidad entre los hombres siendo que Hobbes no prioriza entre ellas no dice en primer lugar no dice por competencia por prudencia y por honor y en general lo que ha pasado es que los lectores de Hobbes provenientes de la tradición marxista han tendido a subrasar la primera de esas razones la competencia haciendo lucha por los bienes haciendo del hombre natural joveciano un hombre burgués Hobbes se imaginaría dice por ejemplo el hombre Crawford Macpherson un gran historiador de las ideas y un gran lector de Hobbes a quien debemos una parte importante en la que hoy se ha vuelto el cámara en la interpretación de Hobbes y una edición muy linda de Hobbes Macpherson dice Hobbes imagina el estado de naturaleza como un estado habitado por hombres burgueses es decir competitivos que no se han dado a sí mismos las normas que regulan su competencia y los ponen bajo el dominio de un estado es decir el estado de naturaleza es el estado en que vivirían los hombres barra burgueses si los dejáramos libres si se dejara cobertar por sus propias pasiones competitivas y Hobbes que sería el gran ideólogo de esa burguesía a la cual y para la cual escribe sería el tipo que le está diciendo a esos lectores burgueses que tienen muchachos yo estoy del lado de ustedes yo quiero que ustedes hagan buenos negocios y quiero que ustedes se conviertan en la clase dominante de Inglaterra ahora para eso déjense de macanas déjense de pelearse unos a otros firmen un contrato dense un estado regulen su pelea entre ustedes pónganla en el marco de la ley y entonces no se van a matar unos a otros porque si no entonces va a el tacho Leo Strauss en cambio subraya el valor del honor es decir la búsqueda de la gloria entre los motivos de la guerra de todos contra todos en la naturaleza Hobbes y lo dice Hobbes no le está escribiendo a lectores burgueses suponiendo que la naturaleza es la consecuencia del espíritu burgues de los hombres sino que le está escribiendo a lectores todavía atrasados a los que le dicen che déjense de joder con esta boludez del honor que lleva que anden a los duelos se anden tirando de los ojos como en el comienzo de los tres mosqueteros de Duma que es una gran burla los tres mosqueteros recuerden que la reina tenía que agendar tiene tanto duelo que lo tenía que agendar con Portobos a las 5 de la mañana con Artobos a las 5 y media porque uno había dejado quedando el pañerito el otro lo había mirado cruzado el otro había pilopeado a la prima entonces si uno se toma muy en serio el honor y está frito porque tiene que retar al duelo a todo el mundo y ese alimento se muere en algún momento a alguien le gana el duelo entonces lo que dice lo que dice Leo Strauss que dice Hobbes es lo que Shakespeare le hace decir a Falstaff ¿no? ¿qué es el honor? ¿qué es esa pavada de lo que cuando le dicen a Falstaff tenés que ir y batirte por honor ¿no te parece? ¿qué es el honor? una palabra aire nada ¿qué? ¿ir al campo de batalla? por honor ¿a pegarme que me meten a un lanzazo y era una parte material de mi cuerpo por algo tan eterno e inmaterial como el honor? ¡no! dice Falstaff ¡no! lindo negocio el ring reckoning lenguaje entendero lenguaje burgués le pone le pone Shakespeare al burgués Falstaff al santo panza de Shakespeare Falstaff ¿no? lindo negocio lindo cálculo reckoning andar cambiando mi vida o el riesgo de mi vida por algo tan inmaterial y externo como el honor bueno lo que Leo Strauss le hace decir a Hobbes es lo mismo que Shakespeare le hace decir Falstaff baja de joder con esta huevada del honor cambien de moral cambien una mala moral sostenida sobre el principio moral medieval del honor por una buena moral sostenida sobre el principio moral moderno del miedo a la muerte ¿por qué el miedo a la muerte es un valor superior al honor? porque el honor nos lleva a la muerte y el miedo a la muerte nos lleva a la vida y como la vida es superior a la muerte es mejor ser miedoso de la muerte que andar por ahí exhibiendo nuestro honor y perdiendo nuestra vida en el campo de batalla bueno ¿por qué? porque decíamos que ese salto del mundo medieval del honor la venganza y por lo menos al mundo burgués que cuya moral nos dice no hay que andar matando gente por ahí es el núcleo de la interpretación propuesta por Leo Strauss sobre la importancia y el significado de la potente figura de la naturaleza es como una guerra de todos contra todos según el célebre modo que teorizó sobre ella a mitad del siglo XVII Thomas Hobbes habría mucho para conversar sobre este asunto y no es este lugar para entrar en mayores detalles sobre el mismo les recomiendo el librito de Leo Strauss y les recomiendo por supuesto el Leviatán de Hobbes para los que no lo tengan fresco es un libro extraordinario pero si va a estar apenas recordar que cuando Hobbes se pregunta bueno lo que les acabo de decir a cierta altura del famoso capítulo 13 de su libro más famoso ahí repetí famoso ¿por qué es que los hombres tienden a pelearse y agarrear unos con otros? se responde que lo hacen por competencia por prudencia y por honor es decir buscando bienes seguridad o gloria tres razones pues y no solo una y por ello es que me parece a mí por eso es que me parece a mí que fallan incluso cuando uno aprende muchísimo uno leyendo MacPherson aprende muchísimo sobre Hobbes y uno leyendo Leo Strauss aprende muchísimo sobre Hobbes pero los dos se equivoca ¿quién es MacPherson para tres siglos y medio después que Hobbes escribió que los hombres se pelean entre sí por competencia por prudencia y por honor venía a decir que los hombres se pelean entre sí por competencia ¿quién es Leo Strauss para decir tres siglos y medio si todo el chiste de Hobbes consiste en que Hobbes dice que los hombres se pelean por tres razones y no por una incluso en la fase siguiente desdobla esas tres razones y cuando da ejemplos de bienes para decir ¿cuáles son los bienes por los que los hombres se pelean? cual negro dolinas británico dice que los bienes por los que los hombres se pelean son las mujeres y los ganados miren Hobbes bueno y podría haber puesto más cosas no se le ocurrió porque podría haber puesto las cuatro por cuatro podría haber puesto los plasmas de 36 pulgadas vale decir los hombres nos peleamos por una pluralidad de cosas los hombres nos peleamos porque siempre deseamos más de lo que más de lo que podemos tener y dada dada a los dos hombres es obvio que esos hombres se pelean porque los hombres siempre desean de más desean el objeto del deseo del hombre porque del otro porque desean el deseo del otro chocolate por la noticia en la velada por la pavada eso lo entendió bien el bueno Sigmund leyendo a Hobbes de que era un muy atento lector ¿no? entonces me parece que el gran descubrimiento de Hobbes es que el conflicto para decirlo así un poco pretenciosamente es el núcleo real y reductible de la relación entre los hombres que los hombres siempre están condenados a pelearse con los otros porque siempre desean de más porque siempre desean lo que desea el otro y no por un objeto específico ¿no? cuando dos hermanitos se pelean por un juguete hace el ridículo el papá que dice hermanitos no se peleen le compro otro juguete igual ¿no? eso ya lo sabemos todos los hermanitos ponen el ojo en blanco y yo ¿qué es boludo? y vos das clases en la facultad ¿no te das cuenta que si nos compras otro nos vamos a pelear los dos por el otro con los dos por este con los dos por otra cosa que nos peleamos que nos peleamos porque esa es nuestra naturaleza hoy en perfil salió una nota que decía que se están juntando firmas para que Macri y Cristina se pongan de acuerdo y beneficien del tema digamos solución en el tema que se pongan 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 de las cosas que lo hacen bueno ¿vamos a hacer el corte? sí, pará que te quede un par dale bueno tres motivos entonces digo de pelea y no uno y cuando leo Strauss enfrente a ese pasaje subraya absolutizándolo diría yo y ese es el pecado reduccionista digamos de Strauss que traté de decirles recién la importancia de la tercera de esas razones para Hobbes en efecto dice Strauss dame un paráfito más y cortamos para Hobbes en efecto dice Strauss los hombres tienden a pelearse por razones honoríficas derivadas de su ingenua y anacrónica búsqueda de ese bien propio de tiempos ya pasados que es la gloria esa búsqueda responde ciertamente a un imperativo de tipo moral pero se trata de un imperativo moral que Hobbes considera que el leo Strauss dice que Hobbes considera inadecuado porque la obediencia mismo lleva a los hombres inexorablemente a destruirse y a matarse unos a otros obedecer ese imperativo moral dice el leo Strauss que está diciendo Hobbes y terminaréis todos muertos y entonces entonces que se trataba para Hobbes siempre en la un poco parcial pero muy interesante interpretación de Strauss de oponer a esa moral a ese sistema de valores morales premoderno y perjudicial para la paz otra moral otro sistema de principios otro conjunto de preceptos para la acción no sostenido ya sobre el valor moral del honor sino sobre el valor también moral pero de una moral distinta opuesta e incompatible con la otra del miedo a la muerte el honor es un valor moral pero un valor moral extemporáneo e inadecuado porque si organizar todas nuestras vidas en función de ese valor moral todos terminaríamos matándonos unos a otros mientras que el miedo a la muerte es también un valor moral pero un valor moral más apropiado y conveniente ya que si todos organizáramos nuestras vidas con arreglo él la seguridad de todos estaría garantizada en la interpretación de Strauss Hobbes sería pues un moralista empeñado en convencer a los hombres todavía demasiado poco modernos de su tiempo de la necesidad de decidirse por un cierto sistema de valores morales con preferencia a otro antagónico incompatible con aquel un poco como el buen príncipe Hamlet donde perdón un poco como el buen príncipe Hamlet todos los hombres de este ciclo de pasaje o de transición en el que Shakespeare y Hobbes estaban escribiendo habrían estado atravesado por la duda o por la indecisión entre dos universos morales contrapuestos habrían tenido en su corazón una suerte de lucha y habrían sido sujetos de una decisión trágica entre esos dos sistemas de valores enfrentados quizás sería posible sugerir que a ese momento de pasaje o de transición entre un mundo medieval que no termina de morir y un mundo moderno que no acaba de nacer eso es eso es Graves ¿no? la crisis de Graves lo viejo que no temía morir lo que no temía le convenía este tipo de tragedia que acá hemos presentado que contraponía dos sistemas de valores enfrentados en el corazón atormentado de los sujetos que estaban dando el salto desde uno de esos mundos que estaba feneciendo al otro que alboreaba y con esta palabra alboreaba revela esfuerzos poéticos que están preparados de esta clase podemos poner para tener un café lo que quiero decir entonces y ahora digo porque lo que viene ahora es lo que les voy a presentar hoy ¿qué dije hasta aquí? dije hasta aquí que venimos pensando entre la reunión pasada y esta un tipo de tragedia que es la tragedia que resulta en la contraposición entre dos sistemas morales enfrentados sea los dioses del estado versus los dioses del hogar sea el valor medieval del honor frente al valor medieval perdón moderno de el miedo a la muerte donde respetó la vida ¿no? ahí ciertamente hay tragedia porque entre esos sistemas de valores enfrentados hay una contraposición irreductible y fatal lo que les voy a decir ahora cuando volvamos a este cafecito es que me gustaría postular la existencia de otro tipo de tragedia que no tiene que ver con la contraposición radical entre dos sistemas de valores enfrentados sino con la contraposición radical con la tensión irresoluble entre un cierto sistema y una de sus partes que de realizarse estrenamente negaría el sistema y lo haría estallar por los aires bueno a esa totalidad es a lo que voy a llamar totalidad trágica y de esa totalidad trágica voy a dar tres ejemplos el capitalismo la república y el pueblo eso es lo que vamos a hacer ahora a la vuelta a la mesa bueno decimos entonces que veníamos considerando ese tipo de de tragedia que consiste en la contraposición entre dos sistemas de lo que fuera enfrentado de una manera reproductible que lo que gustaría hacer en lo que nos queda de hoy y en cierto modo lo que voy a presentar es la vez que viene bajo el título de restos y desechos que voy a decir los títulos el título de hoy es de venecia a haití o la tragedia del torio de las partes lo que vimos la vez pasada se llamó de tebas a el senor por la actualidad de la tragedia lo que vamos a ver la próxima se llama restos y desechos una discusión sobre la historia bueno lo que me gustaría hacer entonces ahora es presentarles otro tipo de tragedia diferente de este que veníamos considerando aquí en que el conflicto que se presenta y que se tematiza no es entonces el conflicto entre un sistema pongamos de valores y otro diferente contrapuesto a él sino el conflicto de un sistema consigo mismo el conflicto de un cierto sistema con alguna de sus partes o con algunos de sus elementos que la búsqueda de su propia afiliación revela el carácter de totalidad fallida o fallada del conjunto que lo contiene el conflicto entre la posibilidad de realizarse de ese sistema y la posibilidad de realizarse que tiene alguna de sus partes el conflicto que resulta del hecho de que el todo para decirlo en otras palabras no es nunca igual a las unas partes el conflicto en resumen no llame entre la lógica interna de un sistema pongamos el burgués que buscaba abrirse camino entre las gritas de otro que ya empezaba a resultar antiguo obsoleto pongamos el feudalismo europeo cuyos límites hemos visto que tematizaban tanto Shakespeare como el Hobbes que nos presenta Leo Strauss sino entre las posibilidades de funcionamiento de un cierto sistema o de una cierta totalidad digamos la de ese sistema burgués moderno ya plenamente triunfante y soberano y dueño absoluto de todo el escenario que se vuelve ahora ella misma trágica estoy tratando de decir algo que de algún modo anunciaba la vez pasada cuando discutiendo el título del libro de este hombre Menke que les presenté la vez pasada yo trataba de sugerir que contra la idea de que la modernidad es una era antitrágica que la tragedia tuvo su último momento de auge en ese periodo de pasaje entre el medioevo feudal y la modernidad capitalista en que los hombres volvieron a ser politeístas por un rato digamos no tanto porque como los antiguos griegos creyeran en muchos dioses al mismo tiempo sino porque todavía no terminaban de creer en Dios y ya empezaban a creer en la razón vamos a decirlo así un poco tonto la tragedia eso sí ya lo dije y me parece que es una idea importante para subrazar la tragedia supone y exige el politeísmo si somos generalmente monoteístas no hay tragedia si el que las hace las paga si el que sufre se va al cielo si hay un lugar donde radica la verdad la belleza hay una tragedia para que haya tragedia hay que mirar al cielo preguntar por qué y escuchar como los dioses callan para que haya tragedia no tiene que haber respuesta pero por qué tiene que haber justicia es decir la tragedia supone el politeísmo y occidente fue politista dos veces fue politista cuando creyó en muchos dioses y fue politeista cuando no sabía muy bien en qué Dios creer entre el Dios sagrado del cristianismo medieval y el Dios laico de la razón moderna contra esa idea que la idea de Steiner que a mí me parece por supuesto y la idea que es muy interesante para examinar cierto lado del asunto me gustaría sugerir vengo sufriendo desde la vez pasada que la modernidad racional capitalista burguesa liberal y laica es sin embargo también trágica que no es verdad que cuando se acaba la transición del medioevo feudal a la modernidad capitalista se acaba la tragedia que hay una tragedia distinta cualitativamente pero que hay una tragedia moderna que es la que nos tenía presentables me parece entonces que puede sostenerse que algo de esto que estoy diciendo ocurre en el mercado de Venecia que es una tragedia sobre el punto de la burguesía digamos desde su título así como Hamlet es una tragedia sobre el ocaso del mundo feudal el mercado de Venecia que a diferencia de Hamlet no se sostiene sobre el telón de fondo de la presentación del contraste entre un mundo de valores feudales que no terminaba de descomponerse que dejaban encontrar legitimidad en las representaciones objetivas de los hombres y un mundo de valores burgueses que no había terminado de afirmarse todavía pero que ya se anunciaba en su ordina en las gritas de obra anterior sino sobre el telón de fondo de un retrato del modo en que funcionaba en que funciona o en que Shakespeare imagina que funciona pero hay que decir a su favor que se lo imagina bastante bien una república mercantil y financiera capitalista plenamente desplegarla y en Franco de San Rojo es notable la sensibilidad de Shakespeare para entender el mundo que se venía la descripción que hace realmente la subjetividad burguesa que Shiloh realmente solo es comparable con la que hace Weber en la ética de la cultura y el capitalismo solo que Weber hace después de que eso había pasado Shakespeare no hace antes que pasara con algunas complejidades por cierto que forman parte de la riqueza de la pieza pero que no están en el centro de los que quiero destacar acá y que se asocian con la fuerza que tiene en el mercader dos contraposiciones que la obra presenta y que vale la pena aunque sea mencionada una algo de esto ya dije la contraposición del cristianismo del mercader Antonio y el judaísmo del preferista Shiloh que hace del primero un personaje cuyo carácter burgués es menos mítido o está más matizado o limitado por ese componente cristiano calitativo que es de su contrincante y en ese sentido hace de su contrincante Shiloh un moderno más moderno la otra la contraposición entre las dos ciudades también dije algo sobre esto donde se desarrolla la pieza Venecia que es la moderna y mundana ciudad de los negocios y que por supuesto existe es la estilización literaria de la negociación que existe y Belmond que exhibe frente a esa modernidad un carácter clásico casi arcaico donde se habla un lenguaje poético en Venecia se habla en prosa en Belmond se habla en verso alguna vez podemos hablar un rato largo sobre la prosa y el verso en Shakespeare en general los rústicos los bufones los plebeños hablan en prosa en Shakespeare los guerreros los reyes los príncipes las reinas hablan en verso en el mercado de Venecia se contrasta entre las dos ciudades Belmond cuyo nombre es un inverso Bello Monte es una ciudad idílica es una ciudad utópica es una ciudad que por supuesto no existe en el mapa europeo es una especie de punta de Shakespeare es el lugar de los jóvenes triunfantes que hablan el lenguaje arcaico de la poesía clásica que hablan del amor de las estrellas de no sé qué cosa y Venecia es el lugar de los negocios de la bolsa de comercio de las prostitutas de los contratos de los abogados de los mercachifres pero ninguna de estas dos circunstancias digo ni la contraposición entre el burgués cristiano y en ese sentido no tan burgués Antonio y el pleno burgués judío Zaydo ni la contraposición entre las dos ciudades la real y la ficticia limita en nada la posibilidad de sostener que el mercader es un retrato y una reflexión notablemente anticipatoria por lo demás como ya dije que ocurre con mucha frecuencia en Shakespeare sobre el modo de funcionamiento de la sociedad capitalista si Hamlet transcurre entre reyes guerreros y espadachines el mercader transcurre entre agentes de bolsa comerciantes y prestaministas y si la lógica de Hamlet es la de la sangre la lógica del mercader era el contrato pero lo que yo quiero sobrevivir acá es que Shakespeare parece darse cuenta de que ese contrato resulta un instrumento insuficiente para conjurar la inestabilidad casi diría la imposibilidad la inviabilidad última o la viabilidad siempre inestable siempre amenazada siempre frágil de una sociedad internamente fracturada cuya propia representación como una totalidad solo puede ser la de una totalidad fallada y trunca quiero decir Shakespeare comprende perfectamente los límites de cualquier teoría del contrato 50 años antes de que la primera teoría del contrato se formulara Hobbes también lo entiende por eso Hobbes se ha empezado trágico Hobbes se chupa el dedo Hobbes dice los hombres se pelearon y primaron el contrato y se pelearon más y si es que ellos son un empecil con mi fermar Hobbes lo que dice los hombres se pelearon y marran el contrato pero como no cesan de desear más de lo que el mundo puede darles la amenaza del quiebre del contrato está todo el tiempo reapareciendo sobre el mundo del contrato como un espectro que vuelve por las noches el estado de guerra no es esta naturaleza barra guerra no es algo que esté atrás en Hobbes es algo que vuelve todo el tiempo como amenaza si uno tenía que ponerle un lugar en el tiempo le diría que está más en un futuro potencial que en un pasado del indicativo no es algo que pasó alguna vez es algo que siempre está amenazando en ese sentido el pensamiento de Hobbes es un pensamiento trágico a pesar de Hobbes digamos ¿no? podríamos decirlo así Hobbes querría poder pensar que después del contrato la cosa está resuelta su tragedia consiste en entender perfectamente que el contrato no resuelve los problemas porque no elimina la tragedia del deseo porque los hombres todo el tiempo están erosionando las bases mismas de su convivencia pacífica bueno en Shakespeare hay una comprensión muy acabada el chiste del mercader es justamente la clara comprensión de Shakespeare del insuficiente que resultan los dos contratos que hay en esta pieza donde no se da más que el contrato el contrato matrimonial y el contrato del préstamo para mantener el orden de una sociedad interna documental lo que quiero decir es que Shakespeare puede pretender por eso el mercader se viste una comedia se presenta como una comedia y hasta puede aspirar a ser leída como una historia con un final feliz ¿qué tiene que pasar para que podamos ver el mercader de Venecia y verla como una historia con final feliz? tiene que pasar que el modo de actuación de los dos viejos derrotados sea tal que su derrota nos cause gracia y alegría por eso es muy importante la historia de la representación del precario de Venecia yo estoy seguro seguro de tres cosas la primera es que Shakespeare no era el viceguida la segunda es que Shakespeare escribió el mercader de Venecia construyendo como siempre hacía con sus personajes un personaje Shiloh excesivo respecto a las densidades dramáticas de la pieza eso siempre respecto a las densidades de la economía de la pieza eso siempre le pasa a Shakespeare Shakespeare le da a sus personajes una densidad subjetiva que excede lo que la pieza requiere ¿qué requiere esta comedia para funcionar como comedia? requiere que nos podamos reír del judío derrotado y del homosexual derrotado requiere que en el fondo pensemos un poquito mal de los homosexuales y de los judíos requiere que podamos sentir como propio el triunfo de los cristianos sobre los judíos y de los heterosexuales sobre los homosexuales requiere que los dos viejos nos parezcan un poquito ridículos Shakespeare no los hace ver ridículos yo diría que Shakespeare escribe para ambos claramente para Jairo y más en sordina con más prudencia para Antonio pasajes sublimes la tristeza de Antonio en la primera línea Antonio aparece en línea 1 de Proincar de Venencia no sé por qué me siento tan triste es un personaje melancólico como Hamlet y como tanto la melancolía es una de las que en la literatura del 17 y de Shakespeare en particular el 16 el 16 no sé por qué me siento tan triste esa es la línea 1 de la escena 1 del acto 1 no sé por qué me siento tan triste la línea 1 de la escena 2 del acto 1 la dice Pórsia y dice siento pesado mi ligero cuerpo la línea 1 del acto 3 perdón de la escena 1 de la escena 3 del acto 1 la dice Jairo y dice lo siguiente 3000 lucados bien interesante la línea 1 de las 3 escenas de las que está compuesto el acto 1 son la presentación de 3 sujetos uno que dice no sé por qué siento mi cuerpo tan pesado siento melancólico grave el tercero dice 3000 lucados bien es decir lo hace hablar a Jairo el lenguaje del dinero y a Antonio el lenguaje de los valores espirituales pero al mismo tiempo que le hace hablar a Jairo el lenguaje del dinero era Jairo que se llamó algo extraordinario si nos pincháis si no nos reímos si no nos agramos si no hacéis poquillas tiene un monólogo extraordinario es un monólogo sublime es un padecimiento con el que siente una extraordinaria empatía con la que no podemos no sentir una extraordinaria empatía nosotros también no solamente después de Auschwitz como he leído por ahí por supuesto después de Auschwitz más pero no es en el que se ha pasado Auschwitz para que se dame empatía con ese pobre que hacía lo que estaba subiendo ni es en el que interprete al Pacino como los dioses por supuesto después de Auschwitz interpretado por el Pacino si no no está del lado de Jairo es un hijo de puta ahora Jairo claramente construye allí un personaje querible un personaje con el que podemos tener una una afiliad mucho más grande que con los jovencitos que le hacen trampas a los viejos que le roban plata de la billetera que se tapan por la ventana que son los desgraciados jóvenes bellos felices heterosexuales que quedan ahora si en efecto nosotros sentimos piedad por Jairo y por Antonio y no sentimos negocijo con el triunfo de la astuta porcia de la astuta Jessica del astuto Bassani de todos esos astutos la comedia fracasa la comedia fracasa como comedia entonces la tercera cosa de la que estoy seguro es que Jessica le debe haber dicho a sus actores que eran buenos actores le habrán dicho actuar este papel por debajo de las posibilidades dramáticas de este papel si sos un buen actor no lo muestres acá dejá que después Michael Radford haga una película para fólico que tiene muchos siglos y ahí Al Pacino va a poder hacer porque en medio va a haber pasado a Auro va a poder hacer el judío que yo quiero que yo quiero retratando acá pero para este público que son de la artesanita el público la artesanita seguro Shakespeare yo creo que no pero que hay un piño a un público que quiere reírse del homosexual y que quiere reírse del judío está claro para eso Shakespeare le tiene que haber dicho a esos actores hacer de un homosexual ridículo y que todos estemos contentos que Bassani se quede con Porsia que tiene que estar buenísima y hacer de un judío ridículo para que todos estemos contentos con el triunfo de los valores del cristianismo muchos siglos después en una época de política correctas y de mayor sensibilidad hacia los hijos y hacia los perdedores el que nos cae simpático es el pobre homosexual que queda solo como un perro al final de la película se está muy bien en la película de Rafa y el pobre desgraciado del pestamista judío perdón que la comedia fracase es una tragedia que la comedia fracase no sé si es una tragedia es un fracaso es un fracaso Shakespeare cuando la comedia fracasa pasa tragedia no sé si cuando la comedia lo que estoy tratando de sugerir es que cuando la comedia puede ser leída como comedia y como tragedia también estamos ante una cosa que es lo que llamamos drama cuyo chiste radica en la indecidibilidad última del género en cierto modo me parece que lo que uno puede decir es decidir si un drama es una comedia de la tragedia es menos una cuestión técnica y una cuestión moral es un problema de valores yo vi dos veces en el cine el mercado de Venecia las dos veces se lo juro las dos veces que la vi en el cine una vez una vez en un shocking y la otra en un quasi shocking una cosa fantástica es lo que uno puede decir bueno en un shopping en la escena en que Pachino está tirado en el piso arrodillado humillado la gente escupiéndole y con Ponce a disfrazada después diciéndole are you content está conforme y él diciendo en un hilo de voz totalmente humillado are you content y firmando de esa manera su sentencia le juro que la mitad de la sala de cine reina eso me sorprende mucho eso me sorprende mucho que más que se está paso a algo es Pachino quien quiere quien quiere que te ponga para que entiendan que tiene empatía por ese personaje esos monstruos que se reían no y que no les cuento como se reían las tocas aunque no hay una escena humillación así una humillación es más perversa y más sutile por si es tremenda cuando dice dale este anillo a Basanio y vos salime de garante de que nunca más va a entregar el anillo eso es una perversión fantosa y Antonio entiende todo lo único que entiende son los críticos puritanos e ingleses porque Antonio entiende todo le dice a Fuerza Fuerza yo le garantizo que Antonio que Basanio nunca más entregará este anillo en el futuro y todo se va y encima el otro graciano hace un chiste medio grosero para que si alguno no entendió el proyecto de palabras ya lo dice bueno me voy a ir a la cama con Meriza su nombre de esposa y me voy a ocupar de su anillo no hay ninguna duda del valor metafórico sexual el anillo en toda la pieza de la alianza de la anillo entonces lo que quiere decir es decidir con quien sufrimos decidir de quien nos reímos es una decisión política y moral uno puede decidir sufrir con los perdedores o regresar con los ganadores y yo lo puedo creer en esos términos más que en los términos de de una pieza que tematice sí, tematiza cuyo objeto sean específicamente los judíos o los homosexuales yo creo que no es una pieza sobre los judíos y sobre los homosexuales yo creo que es una pieza sobre ganadores y perdedores ahí son intercambiables las piezas donde hay judíos que pueden poner negro o broño o proletarios o mujeres está lo mismo me parece que ahí el punto es en una sociedad injusta en que uno triunfa sobre otro ¿qué hacen? ¿no se ríe con los que triunfan o sufren con los que padecen? esa es la decisión y esa decisión y esa decisión te lleva a ver eso como una tragedia como una comedia ¿no? bueno pero lo que digo es que el mercader se le dice una comedia se presenta como una comedia hasta puede aspirar a ser leída como una historia con un final feliz que puede pretender ser plena y universalmente inclusiva en el final del mercader a diferencia de lo que ocurre en los finales siempre tremebundos de las tragedias de Shakespeare nadie muere y eso es muy importante y en realidad tampoco nadie es expulsado de Venecia nadie es invitado a dejar Venecia cuyas leyes pueden seguir creyéndose y diciéndose amables y magnánimas y amplias la república burguesa de Venecia tiene lugar en su interior para todo el mundo y sobre el final un nuevo par de contratos de los barrios cuya materia organiza toda la trama de la historia establecen las condiciones en las que esa capitalidad republicano-burguesa puede seguir ejerciéndose incluso hacia los dos grandes perdedores de la historia el viejo prestamista judío y el viejo mercader homosexual pero o sea al viejo mercader homosexual le dice que vamos a llegar a seguir viviendo tu vida sin pasario al viejo prestamista judío le dice que van a dejar sentiendo tu vida sin religión judía y sin dinero es decir ambos le quitan los fundamentos subjetivos porque no basta de advertir los términos en los que esos contratos están articulados para advertir que esa posibilidad del sistema de incorporar a todas las partes que lo integran es solo superficial porque esas dos que acá mencionamos solo puede incorporarlas exigiendoles a cambio la renuncia a aquellos que las definen en su particularidad Antonio exigiéndole la renuncia a su amor por el joven pasado a Shiloh exigiéndole la renuncia a su identidad judía me pareció interesante considerar aquí este tipo de conflicto ciertamente trágico que Shakespeare nos presenta en esta pieza extraordinaria y que no es entonces lo digo de nuevo el conflicto entre un orden y otro entre un sistema y otro entre una totalidad y otra sino el conflicto entre el todo entre alguna cierta forma de todo y las posibilidades plenas de realización de alguna o alguna de las partes de ese todo conflictivo de esa totalidad trágica porque tengo la sospecha de que es posible encontrar ahí una clave de interpretación de algunos de los problemas de la política y la teoría política modernas y contemporáneas del más alto interés y porque por lejos que nos parezca que nos quedan estos asuntos venecianos de los que Shakespeare se ocupa en su atípica comedia en su trágica comedia querría sugerir que en este modo de Shakespeare de plantearlo podemos encontrar también alguna inspiración para pensar los temas de la política la historia política y la filosofía política de esta parte del mundo que es nuestra América Latina actual una parte por cierto América Latina ella misma maldita negada integrada solo parcial y dificultosamente trágicamente como sabemos y como me gustaría decir también ahora a ese mundo del que es sin embargo desde hace siglos un engranaje fundamental en el marco de la actual conmemoración del bicentenario de los procesos de la revolución e independencia de nuestros países que ha pretextado interesantísimas reflexiones sobre todo este bajo conjunto de problemas Eduardo Grunner a quien van a tener ustedes como profesor ha avanzado en esta dirección que aquí propongo es un libro que me gustaría presentar si quiera muy rápidamente y que me parece que tiene un interés histórico político y teórico muy grande y una importancia especialmente destacable para el argumento general que aquí estoy intentando presentar me refiero al libro de Eduardo la oscuridad y las luces que vamos a comentar a continuación y digo que James Grunner se ocupa de un problema semejante al que nosotros veníamos planteando de la mano de la discusión de la obra de Shakespeare porque el argumento que se encuentra Grunner en su libro es un tipo de conflicto trágico que no es el conflicto entre una cierta posición y una posición contraria entre un cierto sistema de valores principios o intereses y otro sistema de valores principios o intereses sino el contrario el conflicto entre un sistema para el caso del sistema capitalista mundializado que Grunner nombra siguiendo la terminología acuñada hace a tiempo por Immanuel Wallenstein sistema mundo y alguno de sus componentes de sus partes o de los elementos de su propia historia es que ese sistema capitalista mundializado que se presenta ante nuestros ojos como una totalidad plena y sin pisuras como un ensampe armónico y una síntesis de múltiples contradicciones se nos revela enseguida dice Grunner a poco que lo minemos más de cerca como una falsa totalidad como una totalidad dividida y fallada castrada como una totalidad hecha de elementos heterogéneos y contradictorios a los que no puede terminar no solo de incorporar en un plano de igualdad con los otros elementos que lo integran sino incluso de reconocer porque ese reconocimiento le revelaría su propia falsedad o su propia falla así es porque esa totalidad y la parte o las partes negadas resistentes residuales sobrantes alitas de esa totalidad y no entre esa totalidad y alguna otra cosa alguna cosa otra distinta de ella y que la enfrentara desde fuera que se establece la contradicción del conflicto trágico que a alguno le interesa considerar ¿y por qué es que sobra algo? algo de particularidad en el seno de la universalidad algo de materia en medio de la idea algo de cosa irreductible de residuo de desecho volveré la vez que viene sobre esta terminología que el todo de la modalidad capitalista no puede asimilar ¿por qué esa modalidad capitalista dice Gruner está sostenida sobre la negación radical de los atributos que ella misma postula como propios del humano en una cantidad de seres a los que desde el inicio mismo de su jornada se dedicó a deshumanizar y a esclavizar en efecto el trabajo de Gruner muestra muy convincentemente hasta que punto la mundialización del modo de producción capitalista es inseparable mucho más que lo que lo es incluso el funcionamiento del modo de producción que Marx llamó esclavista pero que suponía la explotación masiva de la fuerza de trabajo esclavo en realidad mucho menos que lo que lo hace el capitalismo moderno que es una provocadora de Gruner de la vasta empresa de puesta en marcha de la economía esclavista de las plantaciones con el correlativo desplazamiento de enormes contingentes humanos de África a América el despegue de un vasto dispositivo de dominación brutal de millones de seres humanos y la correspondiente generalización de un fondo ideológico racista que es el correlato inseparable de la universalización del sistema que nació proclamando la libertad la igualdad y la fraternidad entre los hombres pero que solo podía cumplir estas promesas a algunos de esos hombres a los granos desde ya ese fondo ideológico racista ni siquiera hay que decirlo sigue evitando las entreteras culturales de ese sistema aún en su actual etapa postcolonial postindustrial y postmoderna así resumiendo bastante brutalmente la modernidad se nos presenta internamente dividida por cierto como el propio sujeto moderno que pensaron los grandes poetas y los grandes teóricos de los últimos siglos de Shakespeare para acá y eso para no hablar de los talentosos intelectuales orgánicos del gran negocio de industrias farmacológicas norteamericanas que últimamente han venido a descubrir que existirían algunos sujetos a los que habría que identificar vean ustedes que estupidez tan grande de bipolar porque en su interior están al mismo tiempo contenidas las promesas igualitaristas de la revolución francesa y la radical imposibilidad de su edificación para todos los hombres por eso es tan importante en el argumento de Gruner ese episodio fundamental de la historia occidental moderna que es la revolución haitiana donde no el bajo pueblo de París no esos últimos orijones del carro de las clases sociales europeas no esos últimos pobres europeos que el pensamiento político de ese continente todavía podía retroceder a pesar de todo como hombres y como en cierto modo iguales sino los esclavos negros africanos trasladados a las plantaciones de América por la fuerza para proveer a Europa incluyendo a esos mismos pobres europeos del café y del azúcar que necesitaban los esclavos negros deshumanizados y que como podría decir un ya gran anciera no contaban en la cuenta constructiva y necesariamente fallada del sistema mundo que habían contribuido sin embargo identificar se habían levantado contra el sistema de presión que les negaba su propia humanidad para ser efectivas en la forma más radical posible las consignas francesas de la igualdad la libertad y la fraternidad así como su proye que hubo en su libro la revolución haitiana es en verdad más francesa que la revolución francesa porque es la que lleva a su conclusión al máximo límite posible las consignas igualitaristas que aquella revolución había postulado y no había sin embargo conseguido realizar y al hacerlo se convierte en una ejemplar impugnación de las pretensiones universalistas de esa revolución y más en general de la misma composición occidental moderna cuya propia limitación el sostenimiento del sistema esclavista en las colonias esa revolución haitiana venía a superar me parece que en este ejemplo que ofrece Grunen encontramos el patrón o el paradigma del tipo de conflicto trágico que aquí he tratado de caracterizar el que entonces me repito pero para ir resumiendo todo esto de una vez no contrapos una posición o conjunto de principios de un sistema a otra posición otro conjunto de sistema u otro sistema sino a la parte de ese mismo sistema que este debe contradictoriamente negar para afirmarse y que por eso mismo lo niega a él cuando se afirma ambas afirmaciones la del sistema y la de su parte mantiva la de la unidad y la de la particularidad que al mismo tiempo la integra y la rechaza no puede en el efecto producirse al mismo tiempo y por eso no es posible abrigar la imagen feliz de una totalidad reconciliada realizada porque la totalidad de la que aquí se habla es de otro orden a esa totalidad dividida a esa totalidad en conflicto con una de sus partes es a lo que propongo llamar totalidad trágica ese concepto de totalidad trágica me resulta interesante porque me parece que ese tipo de totalidades interésicamente contradictorias y falladas las que la filosofía en general y la filosofía política en particular tienen el interesante desafío de pensar y porque me parece que muchas veces de lo que trata el labor filosófico y el papel político y crítico de ese tipo de labor es efectivamente demostrar que ciertas totalidades que los discursos ideológicos más simplistas y más tranquilizadores nos muestran como totalidades simples cerradas y aproblemáticas son en cambio este tipo de totalidades trágicas que estamos tratando de pensar que si me parece que uno de los sentidos de la crítica es mostrar como totalidad trágica lo que el sentido común nos presenta como totalidad aproblemática me gustaría poner un ejemplo más de gran actualidad me parece para las actuales instituciones políticas histórico-políticas latinoamericanas y para pensar en cual también encuentro inspiración en la pieza de Shakespeare que estamos analizando en el mercado de Venecia porque el mercado de Venecia no es solo y ni siquiera diría yo primariamente una reflexión sobre Venecia como sede de un desarrollo capitalista o burgués que en los siglos siguientes se iría completizando y también como veíamos recién cuando pensábamos en lugar de los economistas de las economías latinoamericanas en ese sistema mundializando a nosotros puede intervenzarnos en esta definición de la pieza de Shakespeare porque a nosotros nos interesa sin duda explicar la evolución de ese capitalismo que en los días de Shakespeare empezaba a desarrollarse y que con las transformaciones del caso llega hasta nosotros pero el mercado de Venecia más que un tratado de economía prospectivo es también y quizás habría que decir que es fundamentalmente una reflexión sobre Venecia como república una reflexión sobre esa república sobre las posibilidades y los límites de esa república y sobre esa propia república como ella misma un tipo de totalidad trágica como las que aquí estamos considerando entonces primera cosa que traté de decir recién el capitalismo en su etapa mundializada es el mismo una totalidad trágica segunda cosa que vamos a tratar de decir ahora la república con la que nos llenan la cabeza cotidianamente los historiales del diario de la nación las notas de Natalia y los bienpensantes que sugieren que la república tiene que ser una cosa consensual armónica y de buenas maneras de no levantar la voz lo cual es una idea de la república es una idea de la república posible pocas palabras hay tan polisémicas ¿verdad? es la república liberal conservadora claro la palabra república es una palabra muy polisémica todos los significados posibles de los latinos por decir los griegos que la academia es una palabra latina con la que los latinos traducen la polisémica que era puede decir que desde Platón ¿no? hasta hoy la palabra república ha salido cosas de lo más diversas el modo en que se la usa en la carga política periodística y pública argentina de manera dominante es un modo pobre es un modo de efecto no que como totalidad trágica que es lo que aquí estoy tratando de decir sino como una totalidad armónica y amable lo que en realidad encierra un conflicto fundamental lo que estoy tratando de sugerir es que una reflexión diferente y más sagaz sobre la república como totalidad trágica es la que podemos encontrar en el trincar de Venecia lo cual es tanto más importante y digno de señalarse cuanto que en la época en que Shakespeare escribió esta obra lo que se llamaba el modelo veneciano de república el modelo de república priorizado en torno al modo en que esa forma de gobierno funcionara en la Venecia en la que Shakespeare sitúa la acción de la pieza que consideramos gozaba de una fama y una novedad muy grandes como un modelo virtuoso de convivencia armónica entre personas de diversos grupos precedencia y condición como un modelo virtuoso de pluralismo y resolución pacífica de las diferencias como el modelo de un orden político institucional donde la plena vigencia de la ley que empezaba la concordia entre las clases los pueblos y las religiones como el paradigma de los tipos de régimen benevolente cosmopolita y plural sobre esto se puede ver un montón de cosas recomiendo particularmente los libros siempre buenísimos de Kertin Skinner y la diferencia que establece Skinner entre el modelo de la república veneciana aristocrática y pluralista y el modelo de la república florentina plebeya y tumultuosa por supuesto la que le interesa a Machiavelo es la plebeya y tumultuosa Florencia donde la república no es incompatible con el conflicto sino que hace del conflicto su propia savia vital pero la idea de la república veneciana de Venecia la que se llamaba la serenísima en la tradición italiana la idea de una república que tolera todas las diferencias y puede hacerlas combinadas aristocráticas lo que está diciendo en los grupos cerrados que van acá sí que aparece muy bien descrito en la propia pieza un tux un consejo de nobles lo que digo es que ya están aquí habilísima habilísimamente muestra casi te diría como el Marx de la cuestión judía pensando en la sociedad tres siglos posterior muestra o sí el siglo posterior muestra los límites de ese pluralismo que se presenta como un problema de esa recogida igual que Marx dice sí libres iguales pero hasta ahí solo en el plano formal de la constitución porque en el mundo real la cosa es diferente Schaedger dice sí libres iguales y le perdieron la vida le perdieron la vida haciéndole apurar de su fe judía y al otro le perdieron la vida haciéndole apurar de su relación sexual contra el modelo meticoso y antagonista y amonista de la República Florentina con su lucha de clase siempre en agitado centro de la escena el modelo opuesto de la República veneciana se levantaba como el emblema mismo de lo que debía y podía ser una sociedad bien organizada una totalidad feliz pues bien la pieza de Shakespeare que hemos estado comentando se levanta como una eficaz desmentida de esa pretensión si tuviera que resumir rápidamente su enseñanza política principal diría que lo que Shakespeare nos enseña en ella es que hay que desconfiar de esa felicidad al alcance de todos de la posibilidad misma de esa armonía universal que esa sugerente totalidad que es la República veneciana es también como diría Bruno de la totalidad del sistema mundo capitalista y como podríamos decir también de la totalidad de tantos otros tipos de sistemas que las ideologías dominantes tienden a presentarnos como la realización misma de la concordia y la conformidad universal una totalidad fallida fallada trágica el tema tiene por supuesto una enorme calidad de América Latina y en particular tal vez en la Argentina porque hoy América Latina y Argentina asisten a una nueva edición de la siempre renovada y siempre interesante discusión sobre la vieja y fascinante cuestión de la República y lo hacen de un modo que a veces tiende a atribuir a esa palabra República las virtudes balsámicas o pacificadoras que una cierta tradición esa tradición entonces veneciana veneciana por oposición a florentina conciliadora por oposición a beligerante negadora de las luchas entre las clases y de su potencialidad transformadora y reconstituyente ha tenido habitualmente imputable y esto vale la pena destacar esta singular paradoja justo en medio de las celebraciones de este ciclo de bicentenarios latinoamericanos al que me refería hace un momento quiero decir que justo cuando tenemos buenos motivos para recordar el republicanismo agonista guerrero libertador de nuestros próceres de Castel de Monteagudo de Moreno de hace ahora dos siglos la palabra república vuelve a nuestros debates contra además las orientaciones dominantes en las políticas de los gobiernos más interesantes que hay en toda la región de la mano de una preocupación más bien por las buenas maneras gubernamentales y por la búsqueda de la armonía entre las distintas posiciones que en el seno de seguridad republicana están expulcadas apenas en este seno insistir en que de acuerdo a lo que vengo sosteniendo esa idea es muy ingenua o mejor muy ideológica porque exactamente porque las posiciones que alberga la república están precisamente en pugna y en la medida en que están en pugna y puesto que esa pugna no es del tipo de las que se puede resolver amablemente como una discusión argumental bien conducida porque se trata de una pugna alrededor de intereses antagónicos y irreconciliables la pretensión de esa armonía que insistentemente se proclama tiene algo de quimera lo sabía como sabía tantas cosas el viejo Maquiaveno a quienes las luchas no solo no le parecían mal sino que le parecían la misma sabia vital de la república lo que había hecho grande como escribe en sus famosos discursos en la primera década de Tito Livio a los romanos a la república de los romanos y lo que cualquier república que quisiera inspirarse en aquel sabio modelo debía tratar de estimular y no de reprimir o contener en efecto era del conflicto y de las luchas entre los grandes y el pópulo minuto de donde surgía para Maquiavelo la fuerza y la salud de la república y como en esas luchas los grandes estaban inspirados por el deseo de dominar y el bajo pueblo como se pasó en su momento en su gran libro sobre Maquiavelo un gran filósofo francés contemporáneo que se murió hace dos años era buenísimo apenas por el deseo de no ser nominado era a este último y no a los primeros los que había que apostar todas las fichas Maquiavelo se expresa así y reiteradamente al mismo tiempo a favor de las instituciones de la república entendida como una cosa pública como una cosa de todos como una cosa que importa e incluye e interesa a todos y a favor de la posición dentro de esa república de todos de una parte bien específica de esos todos una parte la de los pobres cuyos intereses no solo no son compatibles con los de la otra parte la de los grandes la de los ricos sino que colisionan adentramente con ellos y yo se presento incluso a veces a que estallen por el aire en virtud de ese mismo enfrentamiento las propias leyes que no se despliegue pero que a través de esos periódicos espasmos consiguen perfeccionarse e ir ganando en sabiduría y en vigor es muy interesante esa idea de Maquiavelo Maquiavelo es el pensamiento de una tensión la tensión entre la república como cosa pública de todos y la opción dentro de esa república por la parte de los todos por la que Maquiavelo hace una apuesta esa apuesta es una apuesta política esa apuesta es una apuesta es justificada en un término al último de la razón la idea de Maquiavelo de la república es de una república popular pero reconoce un conflicto en el seno de esa república y levantarla esa tensión entre el todo y la parte es un problema fundamental de la teoría política y de la política de la política de la política republicana aunque tal vez presentar las cosas de este modo sea conceder más de la cuenta a un cierto optimismo dialéctico que querría pensar ya hablé reciente la dialéctica como un pensamiento optimista que querría pensar que los conflictos y las pérdidas que esos conflictos siempre provocan pueden ponerse al final como a la cuenta de los progresos de la humanidad de sus conocimientos o de sus instituciones y no es seguro que esa sea una buena lectura del materialismo de Maquiavelo que como ha señalado con razón un interesante filósofo italiano Tony Negri no es un libro que a mí me parece que sigue siendo su mejor libro El poder constituyente después escribió varias otras cosas más famosas pero menores no es un materialismo dialéctico sino un materialismo histórico en el que la historia está siempre y en cada punto de su desarrollo abierta en infinitas direcciones y en el que sólo la contingencia de las luchas es la que determinará el sentido final del derrotero si eso es así si en Maquiavelo la historia no es dialéctica ni aprendizaje sino contingencia y lucha se advierte hasta qué punto es trágica la manera en que Maquiavelo presenta su preferencia sobre el mejor modo de empezar de sus compartes y de las posiciones que se trata de defender en ellos la opción por la república es al mismo tiempo una opción por un cierto conjunto de reglas de juego y una opción por una muy precisa parte por un actor particular de ese juego cuyos intereses no son mías los del otro actor al que se enfrenta sino que incluso llega de impugnar eventualmente a los del propio juego como tal digo esto porque en el modo decididamente antitrágico en que la palabra república tiende a utilizarse en los actuales debates políticos latinoamericanos y argentinos la idea que menta esa palabra se asocia en cambio como anticipaba recién a la ausencia de conflictos a la armonía entre las posiciones que esa república debería alentar a convivir sin contradicción lo que quiero decir es que hay en ese modo antitrágico y sin duda conservador ideológico fetichista en que se tiende a usar la palabra república entre nosotros una renegación del conflicto que sin embargo abierta necesariamente a la república renegación comparada a la que opera con el lugar de la esclavitud en la modernidad la posición que se empeña en considerar las historias trágicas de América Latina como historias externas a la de Europa o al tráfico de esclavos como un episodio sin duda condenable pero en todo caso marginal desde la propia historia como dice Gruner ante las totalidades falladas como estas que consideramos solo hay dos opciones el pensamiento trágico que parte de aceptar esa falla y las contradicciones que estas totalidades acarrean o la represión en sí la cancelación de esas contradicciones por la vida de un tipo de renegación que vuelve el pensamiento pura ideología a este tipo de pensamiento corresponde buena parte de lo que se escribe hoy entre nosotros sobre la república que deberíamos tener y sobre los déficits republicanos que según dicen algunos parecieríamos y ahora voy a la tercera totalidad trágica que quería presentar de tres totalidades trágicas el capitalismo como totalidad trágica la república como totalidad trágica hay que decir algo sobre la idea de pueblo como totalidad trágica ¿por qué pareceríamos si uno se deja llevar por algunas cosas que se escribe que se dicen hoy en la Argentina esos déficits republicanos? pues tal parece que en causa del triunfo sobre las virtuosas instituciones de la república pacífica y consensual que se nos presenta como modelo de una convivencia justa que un temido y peligroso enemigo al que tienden a achacarse en cambio todos los vicios contrarios a esas ideas de república de paz y de consenso y al que suele nombrarse con una vieja palabra de nuestras ciencias sociales y de nuestras discusiones públicas populismo al populismo en efecto tiende a representarse en muchas de las actuales discusiones argentinas y latinoamericanas vestido con sus peores atributos de apego a los conflictos expresos por las formas y crispaciones de los discursos lo cual es por supuesto un error o una distorsión muy grande porque del mismo modo que como ya dijimos es ideológico y parcial reducir la república que es consenso y conflicto instituciones y lucha a uno solo de esos pueblos contradictorios también lo es reducir al populismo a su pura dimensión de conflicto lucha y antagonismo no porque el conflicto la lucha y los antagonismos no constituyan una de las dimensiones del fenómeno que le llamamos populismo sino porque es que como la república es una unidad compleja y llena de tensión una totalidad trágica él también esta es la idea que estoy subrayando no se agota en su semblante más vilicoso y combativo sino que lo combina también con otro de características opuestas de hecho la clásica crítica marxista a los populismos es que el populismo es demasiado poco belicoso que siempre tiene la alianza de clases que nunca apuesta por la verdadera clase que tiene que hacer la revolución que es el proletariado porque con esa palabra ambigua que es pueblo que no sabe bien que es es interesante el populismo liga por todos lados el populismo liga por izquierda porque los correctos marxistas dicen no pueblo es una palabra ambigua ideológica hay que decir clases sociales señalar el conflicto y no andar buscando armonía y liga por derecha porque la derecha liberal le dice no, los populistas están siempre crispados ya lo grito y hay que pensar en la armonía lo cierto es que capos tienen razón porque la palabra populismo como aquella de la que proviene el pueblo que es populus es decir la suma de todos y plebs es decir la parte pobre de esa suma es una palabra intrínsemente contradictoria no hay modo de sacar esa contradicción y es interesante ponerla en el centro de nuestros debates hay un punto siempre contradictorio o por lo menos tenso en los discursos de nuestra presidenta que produce muchos discursos como en estas últimas semanas se ha suplazado con cierta insistencia habla mucho ¿no? bueno parece que eso no correspondería está mal la autoridad está mucho bueno la gente en lugar de apagar la televisión y dedicarse a leer algún libro dice no no tiene que hablar tanto bueno pero ¿qué es lo que dice nuestra presidenta cuando habla mucho? lo que dice nuestra presidenta cuando habla mucho es lo siguiente y si lo dice mucho le dicen todos sus discursos que lo interpreten siempre es una idea que es muy interesante porque es una idea intrínsemente contradictoria o tensa dice yo soy la presidenta de los 40 millones de argentinos punto seguido pero que nadie se confunda que estoy con los pobres ¿no? entonces uno te puede decir para doctor es de los 40 millones o de los 25 o 30 millones que están peor bueno esa tensión no tiene solución en el discurso de la presidenta ni podría tenerla porque esa tensión es la tensión constitutiva de la la política populista o republicana lo que aquí un poco provocadamente estoy tratando de sugerir es que contra la idea de sentido común politicológico de que la república es lo contrario al populismo ambas palabras son casi sinónimos lo que yo quiero decir es que populismo es lo mismo que república o por lo menos lidian con la misma tensión que es la tensión entre el todo de la cosa pública o del populus entendido como la suma de todo como cuando decimos los representantes del pueblo hay pueblo somos todos y la parte el populominuto como decía Maquiavelo o la flex como dicen los latinos que es la parte por la que se trata de hacer una apuesta que es política en efecto si es cierto que al populismo suele criticárselo digamos por derecha por su vocación confrontativa y pendenciera no lo es menos que forma parte de la historia de la crítica al populismo sobre la gente digamos por izquierda por excesivamente concesivo y poco amigo de los enfrentamientos lo cierto es que ambas críticas dicen una parte de la compleja verdad que expresa esa unidad llena de tensiones que es siempre el populismo que remite desde su nombre a un sujeto el pueblo al que también solemos pensar de modos muy distintos voy a ser brevísimo pero llegamos a las 10 nos fuimos hay veces que usamos la palabra pueblo para identificar la totalidad de los habitantes de un país como cuando decimos el pueblo de la Nación Argentina y hay otras veces que usamos la palabra pueblo para identificar una parte de si todo como decimos el pueblo es parto de los abusos de los ricos en el primer caso pueblo somos todos en el segundo pueblo son los pobres lo cierto es que cada vez que usamos la palabra pueblo no avisamos y no nos avisamos para empezar y no nos avisamos porque no necesariamente sabemos en cuanto a esos dos sentidos distintos casi opuestos pero al mismo tiempo vecinos la estamos usando la palabra pueblo y la palabra populismo por lo mismo portan entonces una ambivalencia esencial constitutiva pero esa ambivalencia no es su defecto o su problema ni una falla que deberíamos tratar de corregir pidiéndole a la ciencia política categorías más precisas para nombrar a los sujetos para los fenómenos de los que hablan esta es una ingenua prevención de muchos politólogos yo he compartido pesas redondas con politólogos que indignados si tú eres esa palabra que ustedes usan populismo una palabra tan antigua no señora no es antigua la palabra es antigua la cosa que la palabra nombra hay una mención que está en la realidad es que es constitutivamente ambiguo el capitalismo es constitutivamente ambiguo la subjetividad es constitutivamente ambiguo la política y es constitutivamente ambiguo la república si usted quiere que las cosas sean claras y dictad múdese a la habitación de Descartes al mundo que es complejo déjenoslo pensar con categoría compleja la palabra populismo entonces porta una ambivalencia esencial constitutiva que no es su defecto ni su problema ni su falla sino que constituye en realidad la expresión de lo que podríamos llamar su tragedia constitutiva su tragedia esencial el pueblo es el todo populus y también es una parte de ese todo es plebs y en la medida en que el populismo debe hacerse cargo de la doble valencia de la palabra que designa su propio sujeto carga una tensión no menos inquietante ni llena de importantes consecuencias en efecto cuando el populismo expresa una forma de pensar la política a partir de la idea del pueblo entendido como un todo se presenta como una forma de pensar altamente amigable y consensual y merece con razón la crítica por izquierda de pretender disimular los conflictos que la parada pueblo usada en su excepción más general sin duda ocluye reprime o deniega al contrario cuando el populismo expresa la forma de pensar la política a partir de la idea del pueblo entendido como parte como la parte de los pobres del todo social se presenta como una forma de pensar altamente conflictiva y delicosa y merece con razón la crítica por derecha de asumir un punto de vista asesgado y estrechamente particularista el problema adicional es que la parada del populismo nunca expresa una sola de esas dos cosas que puede expresar porque siempre las expresa a veces y eso le da el mismo valor el mismo interés y la misma complejidad que tiene por ejemplo como hemos visto hace un momento la parada república porque en efecto así como hay un conflicto insoluble trágico entre la idea de que la república es una cosa de todos un campo común y la idea que es verdad al mismo tiempo que es verdad la otra de que esa cosa de todos es una cosa conflictiva y que ese campo común es un campo de batalla o de un conflicto insoluble trágico entre la idea de que el populismo expresa los intereses del todo de la comunidad y la idea que también es verdad al mismo tiempo que no es la otra de que el populismo expresa los intereses necesariamente negadores detrás de ese todo y de la idea misma de ese todo como todo de un sector capital de la sociedad no quiero llevar estas apuradas consideraciones más lejos de lo que soy capaz de sostenerla hoy y aquí pero tengo la impresión de que hay en todos estos modos de pensar totalidades falladas fallidas castradas intentamente divididas trágicas repaso el sistema mundo de la modernidad capitalista la república el pueblo algo muy interesante que es al mismo tiempo algo constitutivo de la política misma de la política digamos como tal de otro modo que si la reflexión sobre estas totalidades es una reflexión políticamente interesante es exactamente porque estas totalidades están llenas de fallas y de problemas y de contradicciones de conflictos ellos son por cierto la carta de la historia y la tragedia que desde hace por lo menos 25 siglos viene ayudándonos a los hombres de occidente a pensar estas cuestiones pueden ser un instrumento muy interesante para dar cuenta de estos conflictos de los que aquí hemos hablado tengo la impresión para decir en dos palabras lo que he estado tratando de sugerir hoy de que primero hay una cierta forma de tragedia en la república en la idea misma de res pública de cosa pública y de que pensar la república requiere por lo tanto una comprensión trágica de las cosas de que segundo hay una cierta forma de tragedia en el populismo en la idea misma del pueblo entendido como sujeto de ese populismo y de que pensar el populismo requiere por lo tanto también una cierta sensibilidad trágica y de que tercero y para terminar esas dos tragedias la de la república y la del populismo son tal vez contra lo que se nos quiere hacer creer una y la misma en todo caso ninguna de estas es una mala noticia que hay una tragedia de la república solo podría ser una mala noticia para quienes pudieran pensar que la convivencia entre los hombres en el seno de un estado podría ser un espectro un techado de armonía y de concordia gracias al correcto funcionamiento de un sistema de leyes universalmente buenas y juntas que hay una tragedia del populismo solo podría ser una mala noticia para quienes pudieran suponer que eso que llamamos pueblo podría ser pensado como una totalidad orgánica sin fisuras sin contradicciones y sin resto repaso no, no repaso nada es porque hay todo esto que hay tragedia es porque la subjetividad es que interviene en la dinámica siempre móvil no, porque lo que iba a pasar me pasa que al final no digo es porque la subjetividad es que interviene en la dinámica siempre móvil siempre cambiante de la historia nunca son las mismas es porque nosotros sujetos de la historia no somos nunca igual a lo que fuimos ni somos nunca igual a lo que somos es porque no somos de una sola pieza ni agotamos nuestro ser en una sola de sus dimensiones porque los derechos que un cierto sistema legal nos reconoce en un momento no pueden satisfacer todo lo que esperamos de las leyes ni de la vida porque los reglados que los sujetos nos contamos no son nunca coincidentes ni satisfactorios es por todo eso digo que hay tragedia que es otro modo de decir que es porque la historia nunca está cerrada que existe siempre la posibilidad de volver a abrirla para pedirle más de exigir una república más justa de reclamar una democracia más plena de luchar porque los principios que agresan nuestras instituciones y nuestra vida proyectiva se realizan con menos retaceros y con menos exclusiones llamamos política a esa lucha incesante siempre fracasada y siempre abierta bueno la próxima vamos a ver el último el último toquecito a 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 la las dos formas de tragedia que quise presentarles la tragedia de la contraposición entre los mundos digamos cuyo problema es Hamlet y la tragedia de la contradicción interna de una orden cuyo tema es el mercado de Alesian a partir de de la contraposición entre dos ideas que surgen de una y de otra de esas tragedias me pasaba un grupo de psicoanalistas que sacan en Buenos Aires una revista que se llama psicoanalítica me pidieron una reflexión sobre la idea de restos y la idea de desechos y yo me puse a pensar un poco y me pareció que esa contraposición es exactamente el congelato de la contraposición entre estas dos formas de tragedia que presenté hoy la idea de restos es una idea muy fuerte de Hamlet donde no se habla más que de restos Hamlet empieza con Hamlet diciéndole a su papá rest rest en el acto 1 y termina con Hamlet diciendo the rest is silence en el acto 5 y en el medio no se habla más que de restos no se habla más que de restos portales no se habla más de cuánto tiempo demora un cuervo empudrí no se habla más que de gusanos que se mueven los cuerpos hay muchos gusanos en Hamlet y los gusanos son un personaje fundamental en Hamlet y en el mercadero de crecia en cambio me parece que no se habla de restos entre otras cosas porque no se podría hablar de restos porque nadie muere como que no hay restos ¿qué es lo que hay? desechos personajes desechos y sujetos convertidos en desechos de lo que fueron sujetos que son autorizados a seguir viviendo entre los otros a condición de que renuncien a una parte de aquello que los conforman como sujetos y eso nos obliga a preguntarnos si acaso esa no es una gran lección sobre el modo en que siempre los sistemas económicos legales normativos morales nos dejan seguir viviendo en su seno si no somos siempre dentro de los órdenes que nos cobijan sujetos castrados sujetos parciales sujetos de los que hemos desechado una cierta cosa para dejarnos vivir una pura vida desprovista de atributos bueno eso es lo que me gustaría proponer la próxima otra semana cerramos este itinerario con una reflexión sobre los restos y los hechos chau aplausos 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 aplausos